Música Buenas tardes mis manitas, bienvenidos a Blasphemous 2 Juega ral, acaba de salir, se acaba de activar hace 2 minutos en Steam Así que, vamos a gozarlo Será un directo largo, va a ser un vídeo largo Posiblemente unas 7-8 horas Espero tener espacio suficiente en el disco duro Porque estoy grabando 30.000 de bitrate Y no sé si voy a tener espacio suficiente Espero que sí Vale, opciones, juego Podéis saludar a Youtube, chicos, estáis aquí arriba Vale Accesibilidad Vídeo, pantalla completa, modo de escala V-SIM, valores, sí, sí, no sé qué Bueno, bajé un poco el sonido Creo que así está bien Bueno Chicos Ayer nos pasamos Blasphemous 1 Ha sido una experiencia maravillosa Me pasa machuenga A todos los que estáis llegando, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí Blasphemous 1 fue una experiencia maravillosa El juego acaba en el True Ending Donde el El penitente muere Vale, y es sepultado Bueno, el True Ending es así, ¿no? El retorcido este El de los nudos y Crisanta Te entierran Porque da como que das tu vida o algo así Y acabas Gracias Felipe Pollo, guapo Por eso son 11 meses Acabas con el milagro O con las altas... No, con las altas voluntades Acabas con las altas voluntades Que son 3, las matas ¿Vale? Pero en cuanto acaba el juego Y después de los créditos Hay una escena final Donde el milagro Da luz A un nuevo A un nuevo milagro Va a dar redundancia Me parece Que es ese corazón Que veis ahí ¿Vale? Ese corazón latente Que está sobre la ciudad Es un nuevo milagro Es un nuevo personaje Un nuevo enemigo No sé lo que es ¿Vale? Entonces, creo que el penitente vuelve Para librar custodia otra vez De, pues eso Del milagro Algo así Es muy raro el lore de Blasphemous ¿Vale? Tienes que mirarte guías y cosas El milagro es como el dios supremo ¿Vale? Las altas voluntades Son las que están a su merced A su servicio Tú las matas Acabas con ellas Con Crisanta Y tú mueres ¿Vale? Y ya está Aparece un nuevo milagro Que es ese corazón ahí Que es un tío Que está adentro naciendo Y ya está Empecemos el peregrinaje ¿Vale? ¡Pum! ¡Oh no! ¡Se vienen, chavales! En el corazón Arraiga solitariamente todo Huellas sin campaña Quedan como en el agua En el fondo Miguel Hernández De un amuno, ¿no? Yo qué sé La madrugada eterna De nuestras penitencias Nos anuncia su fin ¡Wow! El doblaje es increíble El milagro es algo que no Que es el azar, ¿no? Vale Cada una nació Para poner fin A la otra Crisanta Ambas esperan La vuestra duerme La mía vela ¡Uf! Ese no es el penitenciente Crisanta La reconoce por la máscara De las manos Tapando los ojos En el que yo permanezco aquí Para nuestro ansiado Encuentro Cumplió su penitencia Gente, ¿se ve bien? Querido de silencio En este recogimiento ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Y entonces Mientras la ciudad Del santo nombre Se alzaba sujetada Por tres grandes estatuas Se oyeron Los latidos rotundos De un gran corazón Que emergió De entre las nubes Esta es la escena final Que resonaban Como campanadas De una iglesia invisible Más alta Que ninguna otra Y que nos hicieron Elevar a todos La mirada En una ascética Llamada a misa Pues el milagro Iba a dar A luz A un nuevo hijo Perdón El milagro Iba a dar a luz Un nuevo hijo Eso es lo que vimos En la escena final Después Bueno, no lo vimos ayer Pero es lo que se ve En la escena final Después del true ending Como nace Un nuevo hijo Del milagro Corazón Que sale de las nubes El penitente Empieza la vaina ¿O qué? Ese es Deogracias El que tiene como un nudo En la cara Y tiene las rodillas Ensangrentadas Es como tu guía Es como tu Virgilio De Dante Te va guiando Por el juego Buenas Lamonina Has llegado a tiempo Sí, estamos empezando A ver Qué bonito Se ve el juego ¿Eh? Mamá Matrases biliares Pulsa ahí Para consumir tus matrases Y recuperar vitalidad Eh, los matrases ¿No eran en el LV? En el anterior Vale Ah, vale Ok ¿Qué pasa, cariño, Alice? ¿Cómo estás? Aquí elegimos tres armas En este juego Ya no llevabas a Mea Culpa Que es la espada ¿Vale? Porque Mea Culpa Se desvanece En cuanto Cumples tu Tu penitencia Mea Culpa Desaparece Entonces Tenemos un arma nueva Tenemos O el El coso este O tenemos las dos espadas O tenemos la espada grande ¿Qué arma elegimos? ¿Qué arma queréis? Yo iría con la espada básica Luego He leído Que te puedes llevar Las tres armas O sea, a lo largo del juego Tienes las tres armas Pero para empezar Podemos elegir una de las dos Las dos espadas Son rápidas Pegan poco Pero pegan muy rápido La espada normal Es como la Mea Culpa Y luego tenemos esta cosa Que tiene que ser lenta y pesada Pero tiene que pegar mucho, eh Vamos a jugar con las dos espadas Ah, puedo utilizarlas Espera Ay, Alicia Mi vida Mi cielo Mi amor Vale Tenemos estas dos espadas A ver Bueno ¿Y esto? Esto es lento, eh Pero tiene mucho alcance, tío Oye, no es malo esto, eh Tiene muchísimo alcance Y seguro que peca fuerte Mmm Más ney, cariño ¿Cómo estás? Tío, voy a llevarme esto Pega más lento Que las otras dos Voy a llevarme esto Fíjate lo que te digo Me lo voy a llevar Un segundo Podemos activar Los números de daño ¿Dónde era el juego, no? Números Ah Gente, ¿qué preferís? ¿Números o barras de vida? 18, 22 12 Cada vez pega más Esto pega poquísimo Esto pega poquísimo ¿Números o qué? Barras Pero los números se ven guapos Vamos a dar números, tío Habéis elegido a vuestra acompañante En este peregrinaje Solo el milagro sabe Cuando volveréis a encontrarla Frente a sus dos hermanas Dale ¿Barras con números? No, solo puedes elegir Una de las dos, creo O barras o números Bueno Vamos a disfrutar Tío, qué ganas tengo, eh Estoy muy motivado Tengo mucho hype Vale, a ver si se puede poner las dos No, no se puede O barras o números No, voy a dejar barras, tío Me gusta más ver las barras Lo que quiero que te diga Esta es la tumba de la que hemos salido Perfecto Perfecto Sí, con números es un poco Que está bien Para poder ver cuánto daño hace ¿Sabes? Pero creo que prefiero las barras Descanso del silente Mira, ahí tenemos ya un camino Vale, os comento La jugabilidad se siente igual que el primero El movimiento del personaje es el mismo de rápido El mismo O sea, creo que van a la misma velocidad, eh Eso sí, el personaje responde un pelín mejor Parece mucho más preciso, eh A la hora de saltar y demás Se siente mucho más preciso Me gusta Descansar en un predio ¿Alguien sabe cómo se pronuncia esto? Predio Recuperará tu salud y tus matraces Además, es la única forma de guardar tu progreso Al morir, reaparecerás en el último predio Visitado y todo el progreso de tu último descanso se perderá Descansa en uno siempre que puedas Vale ¿Me cambiaron el nombre? No, es un predio igualmente Le ha roto la cara a la estatua ¡Sin rostro! ¡Sin cel del olvido! ¡Ah! ¿Puedo hacer parries? ¡Venga ya! ¡Venga con la puta! ¿Cómo me está poniendo, tío? Espérate Fácil Mil años más tarde Derrota sin rostro Sin cel del olvido Vale Has obtenido Marcas del martirio Eh, now reinicia Steam ¿Vale? Ya está disponible ¿What? Esto no lo sabía Ah, que la puedes prender en llamas No sabía que podía encender eso Vale Eso sí, me he gastado todo el fervor en cinco segundos Penitente Retornado del sepulcro Y caminando entre los dolientes Vuestro despertar Se escribe ahora en los pliegos eternos Es un poco Me choca un poco Que las Que las Que las cinemáticas sean en animación Y luego cambia a pixelar ¿Sabes? Me choca un poquito Pero bueno No me molesta Yo soy el hombre Y provengo de los altos montes celestiales Asiento y principio de todo lo que santo se considera Para poder dirigirme a vos Consideradme así preceptora en esta empresa Originada en la más alta sede Penitente El milagro va a dar a luz a un nuevo hijo En un gran corazón descendido de las nubes Que vigila desde lo alto la antigua ciudad del santo nombre Debéis llegar hasta él Para así detener su alumbramiento Hay que detener el nacimiento de ese cerro Más en esta ascendente vía de penitencia Os aguardará la archicofradía La archicofradía Aquellos penitentes que el milagro mismo tomó como sus centinelas Ahora aguardan vuestra llegada Vale, los penitentes centinelas Son básicamente lo que era el papa Del juego anterior ¿Papa? ¿Cómo se llamaba el último bicho? La santidad esa Su santidad Era un centinela ¿Vale? Sentinela es un guardián Era un guardián de las altas voluntades ¿No? Del milagro Entonces estos penitentes Sentinela es lo mismo Son guardianes Francisco I ese Escriba Uh Benedicta De la hermandad de la perpetua oración Odón De la hermandad de la sal Que guaposa ese Lesmes De la hermandad de la incorrupción Todos bajo el mando del penitente más antiguo El primero que fue ¿Cómo? Eviterno Padre de los penitentes ¿Ese penitente eramos nosotros del primer juego? Penitente El milagro ha inculcado tres remordimientos en la consciencia de tres de sus guardianes Solo revelándolos conseguiréis la humillación de las figuras esculpidas que sujetan la ciudad Permitiéndoos así ascender a su zona superior Y finalmente hasta el gran corazón El padre de los penitentes seremos nosotros ¿No? Porque Bueno igual no Igual algún antecesor ¿No? Claro es algún antecesor Es que lo vimos al principio en la cinemática inicial Vimos como aparecía Chrisanta Suicidándose Y luego aparecía el tipo este Y se sentaba en el trono y se quitaba el casco Y era ese ¿Qué pinta Chrisanta ahí? Bueno nos lo explicarán ¿No? ¿Qué pasa cero tío? Vale por cierto Me habéis preguntado ¿Esta mujer es sierva del milagro? Yo diría que no Yo diría que simplemente es una Una emisaria ¿No? Como La que anuncia ¿Cómo dijo que se llamaba? ¿Cómo dijo esta mujer que se llamaba? Empezá por A Solo revelando los remordimientos custodiados por los tres guardianes Podréis ascender a su zona superior Y finalmente Hasta el gran corazón Vale Tío no puede ser Un momento Opciones de juego ¿No puedo cambiar los controles? Vale Usar matrás Aquí No puedo Es que no puedo utilizar el matrás en el triángulo No puedo tío Me confundo todo el puto rato Espérate Usar matrás Cambiar arma Vale A ver Ahora sí Vale Vámonos chavales A ver el menú que tenemos aquí Podemos poner marcadores Por cierto Mira aquí nos dejamos un camino que lo vimos antes Aquí parece que se puede caer por algún lado Sagrados sepultos Sepultos Sagrados sepultos Palacio de los setillos Setillos ¿Qué nombre son estos coño? ¿Qué nombre son estos coño? Setillos Y esto es corona de torres Vale Vale ¿Qué más hay en el menú? Nada más Veredicto es el arma más pesada de tu arsenal Su gran alcance Su amplio arco Y sus demoledores vestidas Incrementan la posibilidad de turdir a tus enemigos Además sus ataques generarán fervor adicional con cada golpe Y podrán potenciarse con la llama de los sacros inciensos Trueno de la piedad Mantén pulso a la X Ascos de la fe Para encender Vale Puedes hacerle ataque cargado Moviéndote Qué guay esto, eh Vale Me gusta Muy poderoso Hay querubines Sí Aquí arriba hay algo, eh Aquí arriba hay algo Y aquí hay algo también Vale ¿Cómo lo sabes, Herrier? Porque tengo una vista increíble, joder Penetras Ah, no, mentira ¿Cómo? Atacar y ejecutar enemigos Rien la barra de fervor Lo cual permitirá realizar diversos y poderosos rezos Puedes equipártelas en el inventario Pulsame Vale Como cambio de Ah, aquí, coño De la puta madre Vale, penitente Este es el arma Inmaculatus 0% 0 querubines De 33 Son menos querubines que en el original En el original son 38 1% el mapa explorado Vale, ¿esto qué es? Invocas llamas de la tierra misma Que causan daño de fuego Dale Suma blasfemia, gente Voy por la izquierda primero, ¿vale? 800 lágrimas Eh, aquí hay algo Aquí arriba Ahí podemos crear plataformas Seguramente Yo te diría Que sé que estás haciendo Pero no vi ni el primero Alicia, tú mírame a mí ¿Qué costó el juego? Veintipoco Veinti... Veintiséis euros O algo así Oye, las magias ¿Cómo se usan? ¿Qué pasa aquí en julio? ¡Eh, un querubín! Nice ¿La magia cómo la uso? ¿No puedo bajar por aquí? No No Ah, es abajo B Vale, es distinto Es abajo B Gracias, chicos Ah, muertos Vale, me estoy cagando encima Un segundo Vale, me he cagado un poco encima Perdona Ciudad del santo nombre Vale, había un camino por aquí A la izquierda, ¿no? ¿Qué os parece hasta ahora, gente? Gráficamente No puedo subir por ahí ¿Cómo lo veis el juego? Con lo que pega es un botafumeiro Lo parece, ¿no? Bienvenido a este alboroto De aserraduras Colas y barnices Que es mi humilde taller Montañés Es hermoso que sí Maestro de imagineros Montañés Los que con cinceles Y manos firmes Hacemos corpóreas en madera Las fieles figuras De los verdaderamente santos Para poder ser contempladas Y admiradas Con veneración Por todos los devotos No quedan rastros de luz En mis ojos vidriosos Más puedo conocer Lo justo y necesario en vos ¿Acaso, pues, de alguna manera No somos todos penitentes en esta tierra? El milagro dispuso Que al ser mi profesión La de imaginero Tallara en la madera Como última obra mía La figura de la Santísima Penitente Vuestra ayuda ruego Disponer para comenzar Esta última obra Procuradme los mejores Cinceles y herramientas Las más bellas pinturas Los más delicados barnices Se siente muy bien Cero Se siente muy bien En el juego Muy fluido Responde muy bien Los controles Ahora, si la cagas Y te caes en un sitio Es culpa tuya Te lo prometo Ya no será cosa De que el juego Algún pixel mal No ¿Sabes? Alguna animación mal fluida No, aquí se nota bien Además Soy capaz De esculpir para vos Las figuras Que encajarán En el retablo De vuestra espalda Como esta Que os entrego aquí Aceptadme Este gesto De gratitud El traidor ¿Qué es eso? Es solo la primera pieza De cuantiosas más Que labraré para vos Ahora la colocaré En el retablo De vuestra espalda Y así sentiréis Su favor Mas también Su carga Las manos Del milagro Me guiarán En el tallado Según el recuerdo Que me traigáis Que os guíen Como ellas A mí Penitente Retablo Retablo de favores Visita el taller De imaginero Cada vez que quieras Equipar figuras En tu retablo De favores Cada figura Confiere poderosas Ventajas A penitente Y pueden reaccionar De maneras misteriosas Al colocarse Junto a otras En el retablo Puedes aumentar El número de zócalos Del retablo De favores A cambio de marcas Del martirio Tenemos una ¿No? Por cierto Pregunta que quiero ser A la gente De latinoamérica Póretela Pregunta que quiero ser A mi gente De latinoamérica ¿Vale? ¿Qué os parece El doblaje? No quiero discusiones De que doblaje es mejor No quiero esas mierdas Quiero saber Que os parece El doblaje ¿Vale? O sea ¿Os molesta Que sea español De España Y la zeta Y todo esto? No hay español De latinoamérica ¿Eh? No hay Está el de España Nada más God, ¿no? Piola Chulo Español neutro Vale Me alegro, gente Ah, mira Son What Aumenta el daño Físico causado ¡Qué guapo esto! Mira Aumenta el daño De las tres armas Un 10% Aumentar capacidad El retablo Sí El retablo De vuestra espalda Tiene ahora Más capacidad Aquí Os esperaré Hasta que reunáis Más marcas Del martirio Para ampliar Vuestro retablo Vale Me alegro La verdad Que no os moleste Tío Vale Vámonos Que las manos Del milagro Os guíen Penitente ¿Por aquí no hay nada? Vámonos Tíos Es un juego español Claro Además Ambientado en la mitología Andalusa De la semana santa O sea El doblaje en español De España Es lógico Ahora Si en un futuro Añaden un español Latino Yo soy el primero Que me va a quejar Para que lo quiten ¿Qué hay aquí? Solo hay sombras Tras esta recia cortina Que separan pecado Y confesión Es que es una pasada El doblaje Añadir latino Este juego del anterior Sería una blasfemia Cuanto tiempo Desde que este sacramento Comenzó Su larga agonía Ahora Que vuestra penitencia De silencios Y dolores En la carne Os ha conducido Hacia mi sombrío Confesionario Permitidme podar La culpa Que portáis Y así Sentiréis Aliviar la carga ¿Sabéis quién es Este actor de doblaje? Es el que dobla A Stephen Stephen ¿Cómo se llama El hombre que hace De Aníbal Lecter? Que es un hombre ya mayor No me sale el nombre Gente ¿Cómo se llama este hombre? Iba a decir Stephen Hawking Cágate ¿Cómo se llama este actor? Chicos Tiene ya muchos años Anthony Anthony Hopkins Stephen Hawking Iba a decir yo Anthony Hopkins Es el que dobla Anthony Hopkins Penitente Retornad Cuando la culpa Os queme la sien Mi propósito Os hará liberaros De vuestra carga Que maravilla Vale Este hombre Nos quitará la culpa Si la acumulamos Pero seguramente También tenga su propia quest Vale Me estoy dejando algo Seguro Porque por ahí No puedo subir todavía Mapa Recuerda colocar marcadores Siempre que encuentres Algo interesante Profundo lamento ¿Puedo bajar aquí así? No Ahí solo puedo subir Con el Con el Me tira cosas Nada De locos voy Va la cara Bueno Decir que si me paso La mitad del juego Con la boca así Abierta Es primero Porque tengo la costumbre De jugar con la puta boca abierta Y segundo Porque el juego Me asombra ¿Vale? Decir también Que tiene dos finales Hasta donde yo sé El juego base O sea Ese que estamos jugando Creo que tiene dos finales Final malo y final bueno Me imagino que quizá Más adelante Metamos un DLC Con final verdadero Seguro Igual repiten La misma jugada Del Del uno No me extrañaría Me está gustando Lo estoy disfrutando muchísimo 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 Vale Puedo seguir por aquí abajo Puedo ir por la derecha Voy por la izquierda A ver que pasa A ver que hay Pero sabéis también Por qué lo estoy disfrutando Por vosotros Porque estáis aquí Porque lo estoy jugando Con vosotros Con ustedes Vale Por aquí no puedo subir Me hace falta la espada Parece Eh Aquello hueco ¿No? Ah no 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 Lo siento más pulido Sí Mucho más pulido Más bonito Más fluido Responde mejor el personaje Todo Va Tenemos la derecha El personaje Se mueve muy rápido Tío Va genial Vale Igual hay una para secreta ahí ¿No lo notáis Lo rápido que va el penitente Y se mueve Y salta Y todo? Va que flipas Tío Te pasa una cosa No lo miro No Quería matar a estos Bueno Ahora lo miro Vale Esta arma me gusta un montón Vale Tenemos camino por abajo También ¿What? ¿What? Vale Esto es como un dash Esto se ve en los trailers del juego Y en los análisis Tú tiras como un dash Y te metes en el espejo Vale Tú muertos Arde perro Hostia puta Quería saltar Y curarme Vale Primera muerte No pasa nada Acomunir un fragmento de culpa Queda anclado en el mundo El nivel de culpa aumenta Reduciendo la ganancia de fervor Y tu defensa Aunque obtendrás más lágrimas de enmienda Y puntos de martirio Ah mira Si vas con culpa Ganas más puntos Más lágrimas Y puntos de martirio Recoge fragmentos de culpa Recuperarte parcialmente O encuentro a alguien Que pueda aliviar tu carga El confesionario Me ha matado de tres golpes El boss eh Bueno boss No era un puto boss No Ay dios mio Bueno Cagada de nuevo Tío estoy jugando fatal Perdonad vale No puedo tío Es que es tan lenta el arma Que me pillan la animación Vale No puedes Dockyarle ¿Cómo dockyás eso? No puedo ganarle con esta arma Es imposible No puedo saltarle por encima No puedo hacer parries Porque el arma no hace parries ¿Cómo coño le gano yo a este tío? Vale Vale Ok Ah joder Ya está Me le deslizo por adentro Ya está Buena Me lo ha explicado este tío eh Me cago en dios Me lo ha explicado Atacar y ejecutar enemigos Te permitían Obtener marcas del martirio Con las que podrás mejorar Estas características Ok Ahí va ¿Qué pasa con Itics? ¿Quién sois? ¿Qué tanto rostro Como nombre ocultáis? No Vuestro nombre no importa Si vuestros pasos Os han conducido hasta mí Gente ¿Cuántas muertes crees Que voy a conseguir en este juego? El anterior me lo pasé Con 30 muertes Yerma es el mío Yerma Mas esta ocasión No es propicia Pues son presurosos Los pasos Que mi promesa alienta E inquebrantable La voluntad Que los dirige Este odio Que cubre de sombras Mi razón He de partir de inmediato Varal templado de la contienda No En la contienda Tienes acceso a la sección Recuerdos del arma En el inventario Usa marcas de martirio Para adquirir técnicas de combate avanzadas Encuentra las penitencias portadoras Para desbloquear técnicas Aún más poderosas 60 Estoy de acuerdo La punta de un objeto de adoración Que fue convertido en arma Dio violento fin A innumerables enemigos Y los recuerdos de esas muertes Aún perduran Su fuerza resuena En el arsenal de penitencia Permitiéndoles despertar Ok Se va a romper el suelo Ah Bueno Hiedra de la ascensión Nueva habilidad Ah Ciertas superficies Podrán utilizarse para escalar Mantén pulso de RT Para clavarte en esta superficie Si quieres evitar deslizarte Por cierto Este juego es mucho más Metroidvania que el anterior El anterior tenía más un toque Souls-like Este es más Metroidvania Necesitas habilidades Para alcanzar ciertas zonas Y demás Que el anterior también Pero este más Esfera de plomo arañado Equipa cuentas de rosario En el inventario Para mejorar las características Penitentes Encuentra nudos adicionales Para aumentar el número De cuentas que puedes equipar Nice Aumenta ligeramente La resistencia A todo el daño físico Ok Resistente bola de metal Incrustada en la agujerada Pared de un estudio El monje que la forjó Murió apaleado Y nadie recuerda ya Su propósito real Vale Bien, ¿no? Por aquí... Vale Por aquí no he ido No hay una pareja secreta ¿Qué es esto, gente? Hay muchos brazos Nana, mi niña Nana Nana, mi niña Nana Sin respuesta Qué guapo, tío Un segundo Por aquí estaba el miniboss Pero no puedo alcanzar el objeto ¿No? Me hará falta un doble sal... No puedo llegar allí Me hace falta un doble salto O algo Vale Por el... Por el... No se podía ir, ¿no? ¿O sí? Ah Los espejos Vale Es verdad Ok Vamos a seguir Nana Mi niña Nana ¿Pasa que te deslizas hacia abajo? A ver Ah, si lo suelto se... Vale Ok Oye, qué cómodo es, tío Es súper cómodo trepar Dejas pulsado el LT El RT Y ya está Solo con dejarle pulsado ya trepas Es súper cómodo, tío Vamos a... Vale Vale Vale, aquí nos hacía falta trepar, sí Muertos Ah Ok Por aquí... Vale Esto es una nueva ¿Dónde me estoy metiendo, tío? Aquí no hay nada Más para arriba Vamos a terminar la zona de arriba Ah Ah Ok Ole Mirabrás del regreso a puerto ¿Esto qué es? Es una magia Transporta penitente a la ciudad del santo nombre Canto de súplica a la farolera Entonado por marineros en necesidad de auxilio Maso resonante de escultor Pequeña maceta cuadrada Los expertos imagineros usan martillos parecidos a esta herramienta para dar una primera forma a la madera Mas trabajar con un mazo tan pequeño supone tal dificultad que es imposible no concluir que el artista que lo use estaría buscando soportar algún tipo de penitencia o castigo Ah, mira, si tiene más lore y todo La última obra, parte 5 Fue entonces cuando el escultor que lo había presenciado todo percibió un resplandor cegador que emanaba del semblante misericordioso de la dama Un fulcor tan intenso que le sumió en la más absoluta tiniebla El anciano imaginero había perdido la vista para siempre, pero en medio de esa oscuridad profunda de sus ojos Persistía grabado con luz pura el rostro más bello y piadoso que jamás había contemplado Otro objeto Gente, ¿os molesta que vaya leyendo todo? Ah, que malo soy Para el imaginero, sí, el imaginero Un receptáculo vacío Esto es un matraz, ¿no? Recipiente de cristal capaz de contener la sangre emanada de aquellas rojas carnes tocadas por el milagro Usado para aumentar el número de matraces biliares Dios, vaya lore ¿Queréis que lea al todo? El anciano miró al joven con melancolía tras oír su inocente pregunta y respondió Pero, sí, esta iglesia pertenece a otra época, una tan antigua y confusa que parece querer borrarse de nuestra memoria Una edad en la que el tiempo parecía haberse tenido en atardeceres perpetuos y en la que todos aguardaban los designios de lo divino Pero sucedió que la fe de aquellas gentes se fue desvaneciendo, escapándose de sus corazones poco a poco Pero esta iglesia abandonada aún mantiene firmes sus cimientos, como si esperara, como si no quisiera rendirse como se rindió la fe de tantos Y el anciano se quedó pensativo mirando aquella estructura robusta de piedra que tenían ante ellos Vale, tenemos este camino, hemos activado esto, podemos ir a la zona esa del mar Podemos darle esto a imaginero No, mentira, montañés se llamaba Entregar herramienta Y te lo pone con una exclamación, para que no te lo pierdas Este mazo se siente tan equilibrado a la mano, que parece no requerir esfuerzo alguno para moverlo Tenéis mi gratitud, penitente Y... ¿Qué me das? No me das nada Ah, vale, me ha dado un receptáculo más Un re... un re... Vale Tiene doblaje de voz Correcto, sí Vale, gente, tenemos dos caminos posibles Podemos ir aquí Al mar de tinta O... Puedo subir por aquí Un momento ¿Podría hablar aquí? No Voy a ir por aquí, vale Acueducto de los costales Mamá, más caminos Gente, acueducto, mar de tinta Rápido El mar es cortito Mar Vamos al mar, vale Pues vamos al mar Este es para cerrar mapa No sabemos si cierra mapa, eh No tiene pinta, de hecho... Uh, de hecho tiene pinta de que por aquí hay voz Tiene pinta de que hay voz por aquí No, vamos a seguir por aquí Luego vamos al mar Ya que estamos Gente, ya que estamos por aquí Pues terminamos por aquí Au Vale, puedo cruzar Vale, está la puerta esta Que esto hay que abrirlo con una campana Un campanazo ¿Cómo sabe la gente si una zona es corta o no? Es una muy buena pregunta A ver, gente que se haya pasado el fuego La hay, eh Pero gente de prensa No sé yo si por aquí tendría alguien de prensa Ay, me falta esto Hola, Mike Linda La música, chicos Por cierto Dato importante De Blast Emouth 2 Los pinchos ya no matan ¿Te acuerdas? Cae sobre pinchos y sobrevive Me ha hecho gracia el logro, tío Los pinchos ya no matan Y me parece Un acierto que te cagas Oye, tú Ya no te matan Un casi te matan Mejor casi que que te maten, ¿no? Mejor un casi, yo creo Mira que hay más plataformas de esas Nos parece preciosa la música Vale, pues No, se rompe Uy ¿Vale? Vale Nada, los controles son una maravilla, eh Cuando juguéis Cuando juguéis Cuando juguéis Veréis que los controles son una puta maravilla, tío Precioso tú Hablo Esto conecta Vale, conecta con esta zona ¿Y por aquí qué hay? Socorro Gente Lo que tanqueas, ¿no? Perro Usa la habilidad ¿Qué habilidad? La de El fuego Es que si utilizo lo de encender Algunos ataques pueden dejar aturdidos a tus enemigos Cuando esto suceda, pulso para ejecutarlos A cargo a un enemigo de esta mañana Otro una bonificación de fervor Lágrimas de enmienda y puntos de martirio Es que si utilizo lo de encender el fuego El arma Se me consume todo el fervor de golpe Jardín de los altos coros Penitente de misericordes pasos Mi máscara de oro llora al teneros delante Os halláis en el jardín de los altos coros Soy uno más de los santos hermanos de rostro dorado Nacidos del milagro Oh, incansable tiempo Que viajáis sin demora y borráis el pasado Evocando inciertos futuros Hacednos recordar cuando el milagro nos impuso su oscuro castigo Que nos impide elevarnos y viajar con los soplos del viento El bolsa recuperará pegando, imagino Penitente Liberad a mis hermanos que Por designios de un milagro que parece sernos ya ajeno Se encuentran apresados y repartidos por estas tierras Bajo la mirada del gran corazón surgido en el cielo Solo ellos os permitirán subir a lo más alto Ese es como el niño nacido del toro bravo, ¿no? Del primer juego Ayudadnos liberando a más hermanos Y así os mostraremos lo que la torre guarda en lo más alto ¡Qué guapo! Cada querubín es una plataforma Claro, como solo tengo cuatro Cada querubín es una plataforma Me encanta Me encanta Vámonos Qué curioso es la España de esa época Sí, la verdad Llevamos todos máscaras del penitente Aquí hay una escalera No recuerdo el nombre del querubín del primer juego, tío Y eso que lo encontré ayer Ah Ok No Perdón Eh, por ahí tampoco puedo ir Pues nada, por aquí No veo, chicos ¡Tus muertos! Vale, por ahí tampoco Hijo de la luna Eh, un enemigo reciclado El primero Vale Ok Campanita ¡Ah, no! Tiene que ejecutarle ¿Y qué hago yo con estas? Ah, soy gilipollas No Vale, pues por ahí no puedo hacer nada La suma blasfemia, chicos Otra zona más Pero si ni siquiera hemos terminado esta ¡Mamá! Coño ¿Puedo matar la mano? Pate Vale ¿Notas que huella el salto y el movimiento en el aire? Lo noto maravilloso Responde de puta madre Lo noto muy, muy bien Cualquier muerte cagada que haga yo Va a depender enteramente de mí Y no del movimiento tosco que tenía el uno Pero ya tampoco era tan tosco el del uno, eh Lo mejoraron mucho Me quieren meter mano ¡Ah! 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 ¡Tus muertos! Pues ya no tengo Gente, ya no tengo curaciones No llego ahí Aquí hay algo, creo, eh No No Escucho un susurro Ok Ok Aquí hay una tumba El ungido Ah, esto es una pieza, ¿no? Para el... Es una pieza de estas Vale Aquí no hay nada Ok ¿Cómo será la persona que te mejora los matraces? No sé En la anterior a nacimiento El que le salía el viejo del pecho Un momento Me falta algo arriba Falta aquí algo Joder Ahora será el viejo Al que le sale el niño del pecho Sería gracioso eso, eh Sería bastante jocoso Vale ¿Y qué he conseguido con esto? ¿Qué hemos conseguido bajando la arena, tío? Me falta una pestaña del menú por revisar Ah, esto, ¿no? Los ataques nuevos del arma O sea, los ataques de las armas Pulse RB para apagar veredicto Interrumpiendo el consumo de fervor Pulse RB tras un ataque en el suelo Para cancelarlo En un poderoso golpe horizontal Rehusa la mitad del tiempo requerido Para cargar veredicto Bajar Hemos bajado la arena, pero Ah, claro Poder bajar por aquí Tienes razón Sí, sí, por aquí ¡Ah! Ok Claro que sí, que os leo Os leo a todos Hostia puta Vaya explosión Enemigo reciclado también El de la pared No No Ahí hay una Para deslizarte Pero claro No puedo No tengo suelo ¿Qué ha pasado? Ah, he sido lento ¿Cuánto te he ofrecido para que liberas a Citro? No sé No leí esa parte Eso no lo leí Ahora hemos subido la arena ¿Para qué? A ver Mira, hay algo nuevo por aquí Igual hay algo nuevo por aquí No, por aquí no Igual se abre algo por aquí Ahora sube la arena Está subiendo Muy poco a poco Pegan mucho esos Gente que sí que os leo Marca de martirio Que sí que os leo, bobos A la primera no hit Yo es que habría puesto Una pared secreta, eh Aquí ¡Ah! Ah, no ¿Qué pasa, Dantesco? Dame dinero ¿Qué mando usas? Es un Wolverine V2 Xbox One ¿Xbox One? Sí, ¿no? Me costó ciento y pico pavos este mando, eh Es carito Es caro como su puta madre Uh Portales Eso es una señora Ya lo sé Ahora volvemos, ¿vale? ¿Dónde estamos? Estamos en el pueblo, ¿no? Esto es el pueblo Vale, pues ya volveremos a hacer esto Espérate Vamos a terminar la otra zona primero Eh, aquí Buah, tío La pantalla de carga Así, instantáneo Va fluidísimo todo, tío Eh Supongo que tenemos que ir para acá, ¿no? Y bajar Creo, eh Tendremos que bajar por allí Pregunto Sí, parece que sí Hemos bajado la arena de toda esta torre ¿Esta campana no abre lo de arriba? No Seguimos bajando Sí, seguimos bajando por aquí Quita, coño Izquierda o derecha Izquierda Ah Derecha como España Quédate Espérate Antes de ir por ahí Igual aquí solo hay una habitación Joder Es que hay demasiados caminos Tío Vale Por aquí no podemos ir Ok Facilito, ¿no? Tengo 7200 200 lágrimas de enmienda Estos tíos, ¿qué hacen exactamente? Explotan también Ay, Dios mío Casi me matan en los pinchos estos Estaba pensando en lo de donarlo, ¿sabes? Digo, ¿habrá donación aquí para activar teleport también? ¿Qué es el contrarreloj esto o qué? ¡Me cago, Dios! Ah, ya Au Casi cago aquí Está en pate Ahí está ¿Esto qué? ¿Golpearlo? Sí Vale ¿Qué pasa, Benny? Vale Supongo que sobra que bajarlo también Arena Hacia arriba Igual tuve que haber roto lo de antes Gente, del 1 al 10 ¿Qué tal mi gameplay? 14 14 por lo menos, ¿no? O sea, voy rápido Full no hit Menos 17 Los euros que tienes en la cuenta Antes comete Vale Vale Vale, yo aquí me dejé cosas ¡Ah! ¡Hague! ¡Ah, no! Puerta secreta Tío Tío Quiero una pared secreta Por favor ¡Eh! ¿Cómo se hacía esto? ¡Qué guapo! ¡Eh! A ver, sí Continuista es el juego Parece secreta Gracias Continuista es el juego Pero no creo que eso sea nada ¡Uh! Una nada incompleta No creo que eso sea algo malo Yo creo que lo que propone el juego está muy bien O sea, no peca a ser pretencioso Y cambiar mecánicas a lo loco Para convertirlo en un juego distinto De repente es un roguelike ¿Sabes? La gente quería que el juego fuese más metroidvania Y lo es La gente quería que las mecánicas Fuesen más fluidas Y lo es La gente quería que el combate Fuese más responsive No sé cómo decirlo en español Y lo es O sea, está muy bien, tío Está bastante bien ¿Es un poco continuista? Sí El lore y todo Pero no sé Yo creo que Lo que quería la gente Mejorado Ya está Fragmento de una nana Escrita por una madre Destinada a calmar los gritos De la inocente Esto es de la mujer Que ponía Que no nos hablaba, ¿no? Nana, mi niña Nana No llores alto Que mi voz te canta Ah, tenés una frase más ¿Dónde estoy? Vale, aquí hay algo Pero no sé si volver Ya, ya lo haremos En otro momento, ¿no? ¡Ah! Espérate, antes de hacer esto Claro, déjame quitarme A los malnacidos Que hay por aquí Tocando los cojones ¡No! ¿Qué acabo de hacer? Ah, mierda Hostia puta ¿En serio? A dos gordetes Vale, creo que si le doy aquí Activamos el boss Espérate un momento Porque aquí está el boss Veamos que hay arriba, ¿no? Espera Ah, mira Por aquí está esta mierda Y... Ya está Baja, coño Se viene, chavales ¿Se viene boss? ¿Jugarás Mortal Kombat 1? No creo, tío No soy fan de... De los boss de lucha Me encanta Mortal Kombat Me fascina Pero no... No es mi rollo, tío Aquí abre un predio, tío Vale, aquí hay un predio Primero y segundo jefe Yo diría que es el primer gran jefe ¡Uh! Aquí cruzan nuestras voluntades de nuevo Penitente sin nombre Como boss como tal El segundo, me parece Hace mucho Que mi vida no es sino una constante disputa Por cumplir una promesa tan antigua Como estos suelos ¿Sería vuestro deseo conocerla? ¿Qué le digo que sí? ¿Qué ha pasado? ¿Te digo que sí o qué? Sí, ¿no? ¿Qué ha pasado? Cuando aún era una niña Pude escapar del horror de la deformidad Engendrada por el milagro Es como la vieja Posiblemente sea como la vieja Un milagro Que eligió el reflejo limpio De las aguas inmóviles De un lago Para revelarnos la verdad Que nos reservaba A cada uno De los que nos mirábamos en él ¿De qué te ríes? Bueno Cosa que me pasó La vieja campana Que años hacía Que había caído Al fondo de aquel lago Comenzó a sonar Encrespando las aguas Al ritmo De su sobrecogedor tañido Nuestros rostros reflejados Comenzaron a deformarse Ante nuestras aterrorizadas miradas Y el milagro Acabó por plasmar Aquella obra Aquel horror desfigurado La música está un pelín alto Como si se tratara De un fresco Haciendo desaparecer Todo lo que en ella Se había reflejado Mientras subía Torné mi mirada Hacia el lago Y pude ser testigo Desde la lejanía De aquel horrible Acontecimiento Penitente ¿No lo oís? Nos encontramos cerca De una de las formas Malogradas del milagro Que ansía Vuestro encuentro ¿Deseáis que me una a vos En vuestro siguiente Enfrentamiento? Le decimos que sí ¿No? Y si hacemos otra run Le decimos que no Allí me encontraréis Y en comunión Lucharemos Que grande Dile que no Una polla Chavales Vamos a decirle que sí Primero Que no Que no Ah Primero todo que sí ¿Vale? Somos putitas De todo el mundo Y luego en la segunda run Ya vamos con Gigachats Vale Chavales Primer gran boss Voy a por una latita De De agüita con azúcar Un segundo Agüita con azúcar A mi arma Agüita con azúcar Una latita de Bueno De un poquito De lúpulo ¿Sabéis? De lúpulo Y cebada Cereales Ya sabéis ¿No? ¿Me entendéis? ¿No? Vale Agitadas nubes De polvo Anuncian Vuestra llegada Polvo En el aire Fruto Del desgaste De los muros De las estatuas Y de nuestros Propios Huesos Tantos Pecados Escucharon Estas piedras Que no pudo Sino sucumbir Estremecida Ante sus Culpables Ecos Ecos Que no soportaron El recogimiento Que les impuse Y que escaparon De mí Aquí hace mucho calor Sí Muchísimo Rejetando Por estos muros Erosionándolos Hasta que Sus relucientes Cenizas Nos sepultaron A todos Penitente Ahora Revelareis Vuestros Pecados Aquellos Que vuestras Lágrimas No podrán Expiar Qué guapo Hostia Si no le quito Daño Qué grande Y me ha dado En serio Por qué no puedo Cruzarle Gran recepto No Uff Dios mío No tengo curas Ya Gente Hostia Que se levanta Qué está haciendo Qué está haciendo ¿Puedo cruzar por abajo? No puedo Cruzar por abajo Vale Hostia Puta Usa habilidades No Espérate Vas a jugar Gigachat Primero Ahora sí que vamos a utilizar habilidades Joder Primero es para conocer al boss Y luego ya Y a pesar de todo Le he dejado reventado Aquí podemos Encender esto Mierda No es muy efectivo La habilidad No quita mucho Vaya hostia Me he metido Vámonos Ah, tengo el fervor cargado otra vez Qué maravilla Wow Lo que le pego Chupame la fase 2 Se va a curar Qué hijo de puta eres No Me cae encima Se ha bugeado Se ha bugeado No puede ser Tío Se ha bugeado Loco Es nada No lo mates Si lo voy a matar Está casi muerto ya Sangre y polvo Derrota al gran preceptor Radames Marcas del martirio Sí, a ver Podéis hacer el clip Y se lo envío A The Game Kitchen Si podéis hacer un clip Si podéis hacer un clip Me lo pasáis Por el Discord Por donde sea Yo lo guardo Y se lo envío A The Game Kitchen ¿Vale? ¿Qué coño es esto? Sé testigos de este velatorio Antes de mi travesía final Yo Radames Dediqué toda mi larga vida A escuchar las confesiones De tantos y tantos afligidos ¿Cuál es el lore de este Blasphemous? Te lo resumo enseguida Después del primero En cuanto acabas tu penitencia Te sepultan Te mueres Te entierran Y el milagro Da luz a un nuevo hijo Y tú Bueno Para hacer frente a eso Pues no sé Resucitas Vuelves de la tumba O algo así Para hacer frente al nuevo Hijo del milagro Incluso después de fallecidos Podía seguir oyendo El eco de sus dolientes voces Suplicándome Volver a ser escuchados Volver a ser confesados Mas el dolor de tantos Nunca logró arrancar lágrimas En mis ojos Uno de esos ecos De esas incesantes voces Fue la voz misma Del milagro Que me ordenó Custodiar Su sagrado Remordimiento Obedecí Y entonces Me llegó el llanto Penitente Que venís A testiguar El milagro Enlo aquí pues Aún duele Su recuerdo Me resulta raro La animación Fue un humilde matrimonio Que Mutilado de esperanza Por no poder engendrar Descendencia Se encomendó Desesperado Al milagro Un milagro Cuya luz Parecía haberse apagado En los corazones De todos nosotros Pues habiendo dejado De iluminarnos Durante tanto tiempo La creímos Extinta El moribundo día Declina ya su luz celeste Haciendo cerrar Mis ojos Abra el milagro Sus negras puertas Que yo Marcharé Donde espera Ese terrible sueño Que nunca despierta Que nunca despierta Si dejadmelo en el discord Por favor Osea Radamés Era el esposo De la mujer Que no podía engendrar hijos ¿O lo he entendido mal? ¿Cómo vibra esto? Mal, ¿no? Vale Radamés Recibió el remordimiento Hasta luego Vale ¿Dónde estamos? Ok Un segundo ¿Dónde estoy? Derecha Una de las hermanas Esta es una de las hermanas Que nos mandaba a pedir A pedir A buscar La NPC Que estaba En algún lado Tuve que haber marcado Coño De la puta madre Tuve que haber marcado Dónde estaba la NPC Igual era aquí ¿Eh? Era aquí No Es aquí Coño Es aquí La hermana ¿Os acordáis? Que era una tía Que pedía Buscar las hermanas Vale Por ahí No puedo Un segundo Un segundo Un segundo El dañido de esa campana Me crea Ajá Ok Un caminito extra Por aquí Lo que exploramos Cabrón Vale Vale Roto A ver Algo por aquí No Sé como alcanzar El true ending En este juego Que va tío No he mirado nada ¿Por qué ¿Por qué se cierra? ¿Por qué se cierra? ¿Por qué? Oye Quita Coño ¿Qué pasa Mior? Suerte en lo que queda De stream Muchas gracias Lindo ¿Qué me han dado? Por saludar a Mior No sé qué me han dado Joder Por saludar a Mior No sé qué me han dado ¿Puede ser esto? Ah sí La purificada Me han dado Me han dado A ese tío ¿No? A el ungido Me lo dieron antes Me han dado la purificada Vale 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 Por aquí Ya he ido Aquí por abajo Quita Coño Vale ¿Qué haces Joder? Por aquí Arriba ¿Por aquí ¿Ya he ido? No Esto es nuevo Esto es una nueva ¿No? No 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 Yo me entiendo No Cagada Vale Esto es con reloj ¿No? Uf Uf ¿En serio? Me empalaron Me la metieron bien Pobre que si me la han metido bien Pregunta ¿Hay una campana ¿Hay una campana por aquí? ¿Por aquí hay una campana? ¿Dónde sale la campana? Bueno Da igual No importa No importa Da igual No importa Ni caso Vale Vale Se queda abierta la puerta Gracias Vale Al menos se queda abierta la puerta Eso es maravilloso Y esto ¿Qué? ¿Qué pasa? Eh Ajá ¿Qué pasa? Ah, que la muevo yo Ah La dejo ahí ¿No? Vale Dos mil lágrimas Vale Entiendo la vaina Entiendo la vaina La entiendo Por aquí Esto ya lo hicimos Entonces tengo que tañer La campana Y subir Aquí hay una zona para bajar Pero hay árboles Por ahí no puedo subir Parece No puedo hacer nada por ahí Silver ¿Tú te crees que esto es momento Para hablar de eso? Jardín de los altos coros Por ahí está el bebé Por ahí no se puede hacer Hay que ir aquí Al mar Vamos al mar de tinta Me molesta que haya enemigos Reciclados No Mientras haya pocos ¿Por qué te quedas así? Ah, vale Con este Te quedas fijo Ay, no llego Allá arriba, eh Ahí se podrá entrar Cien por cien Tengo algo Para el Para montañés La madera Siento como sus vetas Alimentan un cuerpo Que busca ser herido Con mis cinceles Y martillos Que añora Los cortes Y las hendiduras Que lo liberan De toscas inflexiones Eh, aumentar El retablo De vuestra espalda Tiene ahora Más capacidad Aquí os esperaré Hasta que reunáis Más marcas Del martir Grande Melisondo Muchas gracias Lindo Por el apoyo Pues ponemos a este Y ponemos lo que me queda Están todas equipadas ya, ¿no? Todas las que tengo No tengo ningún recuerdo Vale Que las manos De puta madre Va a ser con la señora Duarves No creo Me aburrí bastante ya Lo dudo bastante Vamos a ver con la señora Esta Era aquí, ¿no? No, este es el Este es el confesionario ¿Dónde estaba la señora Esa, tío? Ah, vale Es arriba, ¿cierto? Es aquí arriba Mira ¿Cuántas serán? Vale Tenemos un camino Por aquí abajo Ah, no Ya lo hice Hay que ir al mar de tinta Supongo, ¿no? Mar de tinta Era mar de sal ¿Cómo era? Vámonos Vamos Mar de tinta Antes No tienes ni puta idea De nada, coño Tributo olvidado Moneda que durante era Se usó como pago A las procesiones Que recorrían Los caminos En la noche Aquellas procesiones Fueron lentamente Desapareciendo Con el tiempo Por lo que Encontrar una pieza Como esta Es un evento Singular Bueno Me alore Ah, pero que no puedo Hacer nada A ver ¿Puedo hacer un salto de fe? ¿Hacemos un salto de fe? Me voy a matar, ¿no? Gente ¿Hacemos un salto de fe o no? Por España Por España, coño Vale Pues no hay nada Por aquí Vale ¿A dónde coño Hay que ir? Profundo Lamento Ah, tenemos este camino Pues será por aquí Entonces, ¿no? Por aquí no hemos ido Deseas realizar el sacrificio Hacemos el sacrificio Hay receptáculo vacío Ahora os otorgaré Un nuevo matraz Te chupo todo lo que viene a ser Las orejas El número de matraces biliares Ha aumentado Traedme más viales Traedme cálices o viales Que los llenaré Con mi propia sangre Mira la animación De los querubines Del que tienen la manga Fíjate Le levanta la manga Y mira por abajo Qué lindo ¿Deseas realizar el sacrificio? Hostia puta Me he hecho daño, ¿eh? ¿Y qué hago con esto? Traedme cálico ¿Y qué hago con eso? A ver Entra otra vez Lo está pensando Que le doy mi sangre ¡Eh! ¡Ay, qué asco! ¿Qué le han hecho? Mira, mira, mira Mira, qué asco Le han levantado la pie Putos psicópatas Eh, aquí hay algo ¡Qué visión tengo, hermano! Oh, bienaventurados seamos He aquí a un penitente A vuestra reverencia nos presentamos Somos Medardo Y Escolástico Mercaderes peregrinos Y escribanos ¿Dónde está Escolástico? Yo solo veo a uno, ¿no? Nunca se sabe dónde puede haber bienes de gran valor ¿Qué puede haber de injusto o malicioso en recorrer los caminos en búsqueda del beneficio doble? El del bolsillo al vender Y el del espíritu al caminar en oración Me encanta cómo habla esta persona Mientras Medardo cumple su penitencia en el andar introspectivo Yo me hago cargo del comercio Sin además dejar de escribir sobre los primorosos paisajes De los rumbos tan diversos que tomamos ¡Ah, coño! ¡Es verdad! Que uno está montado en la espalda del otro No me he dado cuenta Pero adelante Contemplad nuestro escaparate ¿Veis? Lo lleva a cuestas No me he dado cuenta Gran atractivo poseen los enseres que una vez estuvieron perdidos en las travesías Ya que ellos mismos adquieren el recuerdo de la propia hazaña Echad un vistazo a nuestro escaparate Galera de la zarza viva Crea una raíz eléctrica que causa daño de relámpago Aumenta la probabilidad de golpe crítico de usar plegarias No nos quedan más artículos Pero nunca se sabe que puede aparecer en esos caminos Volved más tarde pues Penitente Son súper originales los NPCs, ¿eh? Los diseños Os encontráis en el comercio de Regina ¿Regina? Mis mercancías son mi hogar Mi lecho Son parte de mí Como yo soy parte de ellas Vos señaláis Y este diligente brazo os concede vuestra petición Ah, mira, figuritas Aumenta las ventanas de tiempo para efectuar un bloqueo Recupera salud tras una ejecución Reduce las penalizaciones por acumulación de culpa Aumenta el favor al generador de atacar enemigos Aumenta ligeramente el daño de las plegarias Aumenta la resistencia al daño de relámpago La resistencia al daño místico Los puntos de martirio obtenidos Nudo de cordón cuya procedencia ha sido ya olvidada Algunas manos expertas podrían unir este nudo con las cuerdas que sujetan las cuentas del rosario Una de las semillas para el que mora en el secreto Las veladoras brotarán para aquel que necesite la genuina protección Marca de martirio y marca de martirio Nada es de vuestro interés entonces Una lástima Está guapísimo el diseño de los personajes, mola un montón Y arriba, ¿qué es eso? A un espejo ¡Epa! Lagrimitas, ¿no? ¡Ochocientas! ¡Qué pocos! A ver si ahorráis más ¡Ochocientas! Hermano, ahorrad un poquito ¡Qué poco, coño! Las marcas de martirio sirven para mejorar las... esto Las armas Que no me he dado ni un solo punto de nada, ¿eh? Ya lo veremos Rejas y ruina, chicos Nueva zona, bienvenidos Socorro Vale No, si salto lo cancelo Vale Ajá Vale Eso va contra el reloj Espérate ¿Alguien por aquí que pueda pillar? No Camino por abajo Closed Vale One shot, lecho ¿Cómo se hacían las magias? El penitente ya no tiene mea culpa La pierdes en el anterior juego En el true ending pierdes a mea culpa Desaparece Mil lágrimas Ya está Solo es para esto El cofre No, pero el cofre no podía pillarlo, ¿no? ¿O sí? No puedo Supongo que es desde el otro lado Subirás por aquí En algún sitio Y pillarás eso ¡Eh! Bueno Estás viendo el secreto, ¿no? No llego Los listillos Modo sub Tío, creo que no he puesto el modo sub Nunca en mi vida, ¿eh? En mi vida he puesto el modo sub Jamás Lo pongo Nada Depende Que se suscriba a Sadpicks Y lo ponemos Me ha dejado un camino atrás ¡Eh! Escucho a una hermana, ¿eh? Bueno, puedo llegar Otra zona nueva, tío Coro de las zarzas Joder No paramos de alcanzar zonas nuevas Suelta, suelta, suelta Vale Toma, muerto ¡Ah! Vale Tengo un montón de caminos La madre que me parió Estamos cerca de un boss Otra puerta Que no puedo atravesar ¡Au! ¡Au! Vale, esto es ¡Hostias! Me va a dar tiempo, tío ¡Pipapam! 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 ¡Qué bueno soy! Milagro sangrante Es una magia Lanza un disco carmesí Que vuelve a su portador Causando daño místico a sus enemigos Esto me gusta, ¿eh? Esto es con abajo B Y esto es con B ¡Ah! A ver Esta magia es clásica ¿Y esto? Neh, muy lenta Volviendo a casa ¡Olé! ¡Olé! Gente, del 1 al 10 El juego, ¿qué tal? Dale, Enrion ¡Ey! ¡Ah! ¡Rico, papi! ¡Cumeame! No, perdón Ya no puedo volver a subir Ey, había un camino arriba, ¿no? En latino no lo puedo volver a poner Sí ¿Qué haces? Lo ponga en latino para ti Lo doblo yo Y te lo pongo Otra puerta de estas Aquí hay algo Es increíble Precio de la sangre Eh, ¿qué? ¿Cómo? Precio de la sangre Aumenta ligeramente las lágrimas de enmienda obtenidas Moneda cubierta de manchas rojizas Acumuladas capa sobre capa Cambio de una mano a otra Desde que fue acuñada Siempre como pago cambio de una vida La violencia es una vecina más En estas malheridas calles ¡Ah! Las maderas, dices Con el arma de fuego Podría ser, ¿eh? En cuanto vea una lo hago ¡Gustron! Como este es el día de hoy, guapo Espero que bien Porque guapo siempre Gracias, Gustron, guapotón Gracias por esos 57 meses de tier 3 Madre mía Aquí Vamos a cumear a Gustron, tío A ver si es el que vamos a cumear ¿Qué me está pareciendo el juego? Una puta maravilla Lo estoy usando como un niño chico Uy, ¿qué es esto? Palacio de los Cetillos Zona nueva, gente ¡Eh! Aquí hay un boss ¿Cómo? Tú me aculpas un mazo Mea culpa desaparece En el juego anterior ¿Vale? Cuando tú haces el true ending En el juego anterior Tu personaje muere Y lo entierran Pero antes de eso Mea culpa desaparece Porque ya has expiado tu pecado ¿Entendéis? Ya has expiado tu penitencia Entonces mea culpa Se desvanece Se desintegra Pues en este juego Es normal que no la tengas Spoiler nada, coño Eh, aquí hay algo Aquí conseguiremos lo de los espejos Vale, aquí conseguiremos lo de los espejos Me gusta esta magia Me gusta mucho esta magia Lo único malo de este mazo Es que no puedes hacer parrys con él ¡Hostia puta! Vale Con este mazo no puedes hacer parrys Me imagino que con las espadas Sí Pero con este mazo no hay parry En cuanto consigas la espada Y las dobles espadas Que me tiran cosas Gente, que me tiran cosas No, hay tres armas en este juego ¿Vale? Bueno Solo que yo quise empezar con el mazo Ay, enano de mierda Aquí no puedo hacer nada Ven, ven, ven ¿Qué es esto? Nueva arma obtenida Sarmiento y centella Sarmiento y centella Son las armas más rápidas de tu arsenal Fueron forjadas para ser blandidas Por expertos de la escuela De la verdadera destreza Cuyas rápidas y certeras estocadas Combinaban con la maestría en la defensa El respeto por los preceptos de esta escuela Puede llevar el éxasis a su portador Potenciando su estocada Puñalada sacra parada ¿Veis? Mi arsenal aumentado Pulsa ahí para cambiar de arma El golpe en dash Y el parry Ahí está Y puedo cambiar de arma en cualquier momento Tío Mira que rápido he cambiado de arma God, ¿no? ¿A qué hora es el sorteo? Más tarde Eso te lo digo ya Más tarde Vale, espérate No No funciona el fuego Que me muero Fíjate Más tarde, tío Mucho más tarde Coño No me molan las espadas estas Me muero Me muero, chicos Ah Espérate Antes de ir para allá Ok Dead Ajá Ajá Oye Oye ¿El comando Dead ¿Qué pasa? Fredo Citro ¿Dónde estáis? Ah Me han echado de aquí ¿Por qué no funciona parada? Ahora Pero ¿Esto es una broma o qué? Vale No me gusta esta arma, ¿eh? Ah, mira Me has abierto la puerta Vale ¿Me avisas cuando es el momento? No voy a avisar a nadie El que esté Se lo lleva Yo haré un sorteo más adelante ¿Vale? En un rato ¿Cuándo? No lo sé El que esté se lo lleva ¿Qué haces tú? Vale ¡Ay! La ejecución Quería verla Otra vez Soy filipollas Macho Gente Me apetece sortear una copia del juego Una copia de este juego O sea, me apetece sortear una copia de este juego Eso es un atajo, entonces Hay un camino por aquí, ¿eh? Allá arriba Si es una copia nueva, la original Puto don comedia Puto don comedia Me cago, Dios Eh, me muero Ahí va Estoy muerto, ¿eh? Si me has muerto Joder Tío Qué daño Pues tengo dos zonas Donde recuperar mi culpa No pegues Tío, tienes que avisarte Antes del puto juego No me gusta el mazo, tío Yo creo que la espada va a ser la mejor arma Ya verás Epa, un logro Derrota a 300 enemigos usando veredicto Vale Joder Por favor Por favor Marca de martirio ¡Ajá! Revienta, perro A ver Tengo parry No Parry No ¿Aquí hay algo? No Eh, escuché una hermana, ¿eh? Aquí hay algo Ahí está Aquí hay algo, ¿eh? ¿Lo veis, no? ¿Lo veis, no? Nada, chicos Es espectacular lo que exploro Es espectacular Eh, me quedó una culpa Ahí que hay que buscar Eh, me quedó una culpa ahí que hay que buscar Ajá Ajá Vale, por ahí no puedo ir La cámara más abajo ¿Cómo? La cámara más abajo ¿Cómo la cámara más abajo? ¿Cuánto llevamos del mapa todo esto? Un 25% Gente, llevamos un cuarto del juego explorado Ah, ah, hijo de la gran perra Coño, Max ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás, loco? Buenas, Heria Vale, había que romper esto por un... Ok Tenemos que romper eso por un lado Bien 100% de pendejo Chupame la polla, Enri Y dame el tier 3 Eso es un boss, posiblemente ¿Se viene el tercer boss? Juego la peonza Ok, métete ¡Ah! Muérete, coño Ambas cosas Sí Oh Y podéis moriros E incluso pudriros ante mis ojos Pero eso no os ayudará Qué sorda Qué zorra Puedo seguir esperando todo lo que haga falta Hasta después incluso de que esos gusanos Insaciables Hayan limpiado vuestra calavera Acabaré descubriendo ese secreto que me ocultáis Desde que apareció la primera telaraña Bajo los techos de esta casa Desde la primera arruga que agrietó vuestra frente Ya pálida y huesuda Pero por ahora Comportaos No veis que tenemos un invitado a la mesa Sentaos Sentaos Me da mal rollo esta vieja Quiero matarla Bienvenidos seáis a esta mesa Cástula Mi nombre es Cástula Pues así lo quisieron mis padres Pocos pasos hacen sonar las viejas losetas de esta casa Y los vuestros no pasan desapercibidos ¿Qué buscáis aquí? ¿Acaso ansiáis el mismo destino que tuvieron tantos desgraciados Que terminaron siendo uno con el oro del que querían apropiarse? ¿Está recibió? Sí Este cacerío está lleno de misterios, secretos y maldiciones Si descubriera el escondrijo del manuscrito de mi hermano Trifón Quizás tendría un misterio menos que resolver ¡Qué ilusos sois! ¿Pensáis que podríais ocultarme? ¿Está loca? ¿Está vieja o qué? Después de que destruyamos las telarañas volvemos aquí Sí, recordádmelo Si tuviéramos el manuscrito de mi hermano El manuscrito quiere Vale Hay que conseguir eso A saber qué coño es Vale, antes de hacer aquello ¿Dónde llego, no? No Te habla el hermano que está fiambre Sí, 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 ya lo vi Ya lo oí Y vuelve Ah Ah, que tenía Vale, luego hacemos lo de arriba otra vez Aquí habrá supongo que un... ¿Cómo se dice? Atajo Atajo Joder, es que son tan pequeñitos que no le pego las espadas ¡Qué mierda de arma, loco! ¡Qué mierda de arma, loco! ¡Joder! 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 ¡Pero hermano! ¡De verdad! ¿Qué es eso? ¿Qué? No es normal eso que me han hecho Dedal de la borda... ¿Qué? Dedal de la bordadora mayor Reduce ligeramente el daño de trampas y caídas Utensilio que perteneció a la dama de los hilos Antes de que consagrara su carne y su alma a su penitencia Vale, esto es atajo Mierda de armia de peonza, hombre ¡Sí! Te he reventado, zorra Vale Por favor Por favor Es que... Hermano, es que... Joder, te hacen un... Stunlock No sales de ahí, ¿eh? Vale Ya Quería tirar la magia y el personaje no ha hecho nada Es muy difícil pelear con esta arma, tío Porque es tan lenta y te expone tanto Y la espada es una basura Hostia, he perdido la otra culpa, ¿no? Ups Socorro Vale Cálmate Unche tu madre ¿Cómo tiro la magia, coño? Ah, que no la tengo equipada Claro Claro, coño Es que no tenía la magia equipada Sois gilipollas Ya está Ah Socorro Madre de Jesús Muere Muere Vale, me he dado cosas aquí arriba Subimos de nuevo No sé si bajar ya O ver que me he dejado arriba, tío Tengo mucha curiosidad, ¿eh? Opa Quebran el capullo ese, tío Ah, bueno Además de la zona donde... Uy Además de la zona donde me moría antes Sí, mejor hacerlo ahora, ¿no? Bueno, me he dejado esto aquí Igual no puedo hacer nada Vale, sí Tiene pinta de que no puedo hacer nada aquí Es por arriba Por la puerta de madera esa Bueno, no Por arriba no teníamos como una campana O algo así Por arriba no era como un pequeño puzzle Arriba y camina con un campo Ya, pero ¿cómo subo? ¿Cómo coño subo? Yo antes subí, ¿no? No, creo que no subí Eh, ¿what? Ha muerto la vieja Oh, hermana tan severa Tan terrible cástula No me engañáis con vuestra expresión indiferente Con esa serena desafección que mostráis de forma tan natural Sé que oís mis palabras Aunque la mirada que me devolváis sea la de la sombra misma Oh, bienvenido seáis visitante a esta mesa de reproches e intrigas Mi nombre es Trifón, pues así lo quisieron mis padres No hagáis caso a las palabras de mi hermana Tampoco a sus silencios Pues a pesar de su rostro injuto Aún puede descubrirse en él una sonrisa maliciosa No, no me importan ya vuestras confabulaciones Hace tiempo que una ruin imaginación gobierna vuestro entendimiento Me viene a la memoria cuando teníais ese viejo pañuelo verde-azul Cuya suavidad decía y sin parar Os llevaba a otras épocas A antiguos recuerdos El viejo es gallego, suena gallego, ¿verdad? O sea, el viejo quiere el pañuelo verde-azul y la otra quiere el manuscrito O no sé qué Sí, hermana, ahora tendría Vale, era esto Y arriba cómo llegas, tío Ah, dejándolo subir, creo Ah, no ¡Olé! Esto es una pelea Me puedo curar en algún momento, por favor Vale Joder, empiezan a machacarte, tío Me cago en Dios No llego, arriba Estoy muerto Vale ¿Cómo mato yo a este tío? Compa ¿Se ha bubeado? No se ha bubeado Con rango Es un muerto Calizo ornamentado Copa adornada con pequeñas piedras propias de rituales En su fondo se aprecian con oscuras marcas de sangre Pues casi muero, ¿eh? Ahora habría que recuperar esto Que tenga la culpa ya acumulada La vieja otra vez Van cambiando, ¿no? A ver ¿Entras y sales? Ah, cada vez que entras es uno distinto ¡Qué guapo! Posiblemente es una quest En el que tengas que elegir el final de cada uno ¿Sabes? En tu primera run eliges a la vieja Y en la segunda run eliges al tipo ¿Me entendéis? Posiblemente sea de ese tipo de rollo ¿A quién salvas? ¿O a quién dejas vivir? Tiro ¿Vas? ¿Dónde morí? ¿Dónde era, gente? Ah, aquí, paladero Joder Directo de suma blasfemia Sí, señores Este directo es una suma blasfemia Y orgullosos No ¡Uh! Me cago en tus muertos ¡Hostio! ¿No van a parar de salir? Vale Bien Let's go Beso fervoroso Trozo de tela usado por las altas santidades Para limpiar su mano después de haber sido besada ¿Cómo podrían descubrirme si soy igual a las demás? Todas somos bellas y grandiosas Con una piel hecha de luz Y una voz que proviene de los altos cielos Y si yo no fuera igual Y si fuera la más divina de todas La que más merece ser adorada Sí Se arrodiarán todas ante mí Me rendirán culto Harán largas colas para estar en mi presencia Se disputarán el honor de besarme Solo tengo que deshacerme de las demás ¡Zona nueva! Vale Activemosla Etcétera A ver esta zona Simplemente quiero verla Vale Y luego vuelvo Ah, el bosque retorcido Vale Zona de teleport Vale, Alex Por ahí no puedo hacer nada Espérate un momento Vale Podría haber sido una zona secreta Coño la gorda Coño la gorda No hay ningún lugar para guardar Aquí abajo quizás No, esta es ¿Cómo podemos atravesar esto, tío? Igual no podemos, eh Ah, vale Gente, se viene Sed bienvenido a este palacio Hostias Que aburridos Han sido estos lujosos aposentos Salones que antaño Estuvieron concurridos Por los más distinguidos Visitantes Todos acabaron aquí Cautivos Atrapados Petrificados Petrificados Como estatuas Aureas Paralizados Por las mismas riquezas Que ansiaban Bueno, está ahí la mujer Ya la veréis Ahí está Bailada ahora Con mi acero Penitente Bordaremos Vuestra carne En sagrado Castigo En un tapiz De sangre y oro Voy a morir En guardia ¡Ingarde! ¡Me morí! ¡Uff! Intentado hacer parris Vale, vale, vale Se viene, se viene 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 Hostia, que lejos estoy Mi puta madre En bicicleta Estoy súper lejos Vale, un pelín más cerca Hay que seguir bajando Uy, Dios mío Casi me encierro Baja, coño Ya me han jodido la vida Vale Vale ¿Qué era la mano esta, tío? Portal Vale Se viene, se viene, se viene Se viene, se viene Se viene, se viene En garde Joder Tiene mucho delay Chiquita, coño Toma parri Vale Se ha calentado No Ah, tiene mucho delay Ese ataque, tío Bueno, basta, ¿no? No Me pilla siempre, tío Es que no sé Qué ataque va a ser Vale No, no es muy difícil Ay, ¿qué es esto ahora? Vale Me cago en Dios No es muy difícil Pero ese ataque Tiene tanto delay Que me la mete Siempre doblada Loco Está muerta ahora ya Ya me conozco el boss Está muerta ahora ¿En qué dificultad? En la que trae el juego No hay selector de dificultad Engarde Ajá No Ajá Ahora Perra Perra No te estoy poniendo ahora ¿Cómo te estoy poniendo ahora, chaval? ¿Cómo te estoy poniendo ahora, chaval? Au Ah, que lo hacía dos veces Jaja de puta Me estoy estresando, eh Toma Qué guapo el combate, eh Realmente Este combate lo haces con parrys Y tiene que ser espectacular Derrota a Orospina De la hermandad de los bordadores Vamos Te lo digo Este combate lo haces Con las otras espadas En plan parry, 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 parry Y tiene que quedar Un combate muy chulo Pero como yo soy un mierdas Malísimo Sed testigos de este velatorio Antes de mi travesía final Yo, Orospina Soy hija de los telares De los mantos de oro y la fina plata De la grana y el blanco Hermana mayor de la hermandad de los bordadores Secreto antiguo del hilo y el alfiler A donde voy Nada reluce con dorado setillo Y mi gracia el acero No volverá a adornar el aire Con súbita caligrafía de plata Penitente Que venís a atestiguar el milagro Helo aquí, pues Mas aquel ruego fue tan humilde y verdadero Que el milagro Cuyas elevadas razones Escapan siempre a nuestro entendimiento Desperto Es la pareja de antes Que lo podía concebir Desperto allá donde quiera Que se mantuviese dormido Y Conmovido por la dulce melodía De tan nobles súplicas Bendijo a esta pareja De fieles devotos Otorgándoles su deseado hijo La caricia tibia y dorada del crepúsculo Me invita a cerrar los ojos Abra el milagro sus negras puertas Que yo marcharé donde espera ese terrible sueño Que nunca despierta Segundo gran voz Asesinado Está cada vez más abajo la ciudad esta Déjame ver una cosa Un segundo Ah, no puedo verlo, tío Un momento Vale El bebé que nació es el penitente No es cierto, no creo, no sé Penitente Habéis conocido el segundo de los remordimientos Y con él Otra parte más del testimonio La figura de la madre ha descendido Piadosa La parte superior de la ciudad Aquella separada del resto Por designios del milagro Pronto se unirá al resto Encontrad al último guardián Penitente La parte Encontra Vale, ¿hay algo más por aquí? Mira Lágrimas de mien Ochocientas Que poquitas Vale Vale, tenemos que ir al bosque Mis panas Pues al puto bosque El bosque sea Ah ¿Qué es eso? Muere, vieja Vale Oye, un puntito de guardado Por favor ¿Cómo lo veis? No llego, ¿no? Quería ser trampita Aquí Eso es por otro lado Vale Coño Ay Qué arma tan lenta Me cago en Dios Eh, ¿ahora cómo hago esto? ¿Cómo va? Vale, ya sé Las bolas de espinas Fetos No natos ¿Cómo? ¿Cómo? Qué bonito, ¿no? A ver, también se puede ir al bosque Por otro lado Por aquí arriba Pero bueno Ya que estoy por este lado Y el último boss está Vale En esta zona Podemos hacer en este directo Estos tres bosses Y mañana pues Lo que quede, ¿sabes? Marca de martirio Qué avanzado estoy La verdad que hemos avanzado bastante En dos horas y media, ¿eh? En dos horas y media hemos avanzado un montón Tenemos ya ¿Cuánto del mapa? Un 28% del mapa Que no es mucho, ¿eh? Un 28 Pero hemos matado dos grandes bosses Tenemos una de las habilidades principales Estamos a punto de matar al tercer boss Último Último de los primeros bosses ¡Oye! Otra vez este tío No veo Gente, no veo Gente Había un punto guardado aquí Me quiero morir Había un punto guardado aquí Cabrón Lo vas a resubir, ¿verdad? No os preocupéis Que mañana lo resubo a YouTube Mejor que el 1 Es mucho mejor que el 1 Es mejor en todo que el 1 El combate es mejor Los bosses son mejores La movilidad es mejor Vale, ¿puedo ir por la derecha o puedo ir por aquí? ¿Hace falta jugar al 1 o sí? Desde luego que sí Yo te diría que jugases al 1 Ficus Es una continuación directa Lengua perforada del mentiroso Aumenta ligeramente la resistencia A todo el daño físico Aumenta ligeramente la resistencia A todo el daño físico Trozo de carne agujerida y reseca Órgano de un sacerdote Que por obra del milagro Cayó víctima del veneno De sus propias palabras ¿Y ahí cómo se entra, tío? Cagada ¿Cómo se rompen esas cadenas, tío? Joder, con los cuervitos, hermano Ay, me quiero morir ¿Soy yo a una...? ¿Cómo? ¿Se oye una de las hermanas? ¿Dónde? ¿Dónde la escuchas? Ah, por aquí, por aquí Arriba Es arriba Es arriba, es arriba Hay que pasar por la cadena Hay que romper esa cadena Que no sé cómo se hace Vale Es por la cadena, sí Por ahí no era Me cago en Dios No, creo que es Hace falta una habilidad aquí Aquí hace falta siempre Una habilidad Para ir más rápido Mira, se la comen los cuervos Joder Dashea No puedo hacerlo en el aire No, hace falta una habilidad 100% Vale No me digas que hay un boss aquí Por favor, te lo pido Caminante Que os desviáis De vuestro camino Haciendo que vuestros pasos Imiten mudos A los nuestros Que no os engañen A los ojos Estas nieglas De negrura Pues estáis Ante la procesión De sombras Figura de la sinuosa bruma Pagadnos con la falsa Creo que la tengo, ¿no? La de bordes dentados Y rasgos olvidados La que no vale Y que nadie quiso Así os guiaremos A través de la densa negrura Hasta lugares remotos Yo tengo una moneda Yo tengo una moneda ensangrentada Mira, el tributo olvidado Ahora yaced en la fría piedra Y dejad que la cortina negra Os envuelva de tinieblas Igual tenía que haberse ido explorando, ¿eh? En lugar de meterme aquí Es que este juego te lleva mil zonas Profundo lamento Mira dónde estamos, tío Este juego no para de llevarte A mil zonas distintas Figura de la sinuosa bruma Hostia, ya no puedo volver Nudo de rosario abandonado Otra cuenta de estas, ¿no? De rosario ¿Dónde estoy? Estoy aquí Ahí va O sea, esto conecta con esta zona Lo que tanquea este pavo, ¿no? Vale, muerto ¿Y esto para qué quiero hacerlo, tío? Es un cambio de zona este, vale Estaría bien poder abrir esa puerta Que se quede abierta Vale, me queda esta zona Joder Me queda pendiente el bosque, tío Lo dejé pendiente a medias Ah, ya lo haré Calles de los velados Joder, otra zona más Gente, otra zona más ¡Jesucristo! Supongo que así abajo es muerte, ¿no? Vale No, será otra zona más Ok Vale Vale, gente Hacemos esta zona Madre de madres O hacemos la calle de los velatorios O terminamos el bosque Yo terminaría el bosque, ¿eh? Ya que lo hemos empezado Yo terminaría el bosque Bueno, espérate Que hay que encontrar un teleport Espérate Que hay que encontrar un teleport Porque no me deja volver este tío O no me dejó volver Me dijo Que ten por culo Gente, no puedo terminar el bosque ¿Había un camino por aquí? A ver Uh, esto es Uh, esto es como La catedral Del primer juego, ¿eh? Esto está reciclado de la catedral Si puedo volver ¿Estás seguro? Bueno, hermano Ya que estamos aquí ¿Cómo exploro, tío? ¿Cómo? Soy el buscador de las paredes secretas Tengo hasta nombre de boss Glorioso buscador De las paredes secretas Me podéis llamar así, ¿vale? Oye, oye, oye Esto es la catedral Tal cual Mierda Mierda Martinete de fragua y trueno ¿Qué es un martinez? Es una habilidad Lanza un mazo electrificado Un arco Que causa daño a relámpagos El glorioso buscador De hermanas escondidas También me gusta, ¿eh? Aunque me gusta El glorioso buscador De las paredes secretas Suena muy De blasphemous Hostia puta Este tío no Este tío no Lo loco Voy a mamarla, cabrón No llego No llego, tío Vale Se borra No me sirve Para coger eso, ¿no? Respeta, perro No le he dado Qué falso Ok Y la puerta ¿Cómo la abro? Ah, vale ¿No puedo volver a subir? Ah, sí Por fa... Geriel ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! Puntito de guardado Estaría guapo, ¿eh? ¿Esto por qué no se rompe? Sospechoso que se no se rompa, ¿eh? Sospechoso que se no se rompa No sé qué hacer con esta plataforma La dejo aquí No sé qué hacer con esta plataforma Vale, aquí hay un punto de guardado Qué maravilla Qué maravilla, gracias ¿Sabéis que estaría guapo? Que podamos tele... Teleportarnos Como en el 1 O sea, que se pueda conseguir el teleport De alguna manera En este juego Un segundo Quiero... Ver qué hay por aquí abajo ¿Ves? Este sí se rompe Pero el otro no se rompía ¿Por qué? Who knows Lo dejé muy alto Ahí se va a quedar Pegan muchísimo estos tíos ¿Cómo me llamo, gente? ¿Cómo me llamo? Aumenta ligeramente la resistencia Todo el daño físico Ah, no, mentira El fuego Fragmento de oro repujado Parte de una caneta rota En otra época Las monjas de un convento Y olvidados juraron Dejarte exponer al mundo Sus rostros quemados La convicción de su antiguo portadora Sigue manteniendo caliente el metal Me sirve contra los bichos de fuego Sí, es verdad Ah, por aquí no hago nada Hay que volver por arriba El malévolo golpeador De paredes invisibles Esto que hace Ah, bajarlo un poco ¿Qué hay aquí abajo? Ah, vale Hice de tripas corazón Y tomé una decisión Aunque he llorado Darte un beso Y verte marchar Vale, Fredo Lo que no sé muy bien ¿Qué hay que hacer, eh, Fredo? Luego pongo un copy Un canal O sea, luego Luego pongo las cosas En el canal Hostias Esto va a ser largo De cojones, ¿no? Eh, un niño Vale, ok Subir la reina al 5 Pero hace falta más cosas Atacar y no sé qué historia Ay, cagada Qué bueno Joder Vale, se ha callado la música Esto significa combate Y ahí encima Un punto de guardado Estos combates 100% Este árbol No es el árbol Que estaba en Yondo En el juego anterior Donde estaba la Perpetua Aquí ocurrió El primer milagro Ese no es Dios Gracias Aquí ocurrió El primer milagro El que habló ¿No es Dios Gracias, tío? ¿El Dios Gracias era? ¿Qué tal el juego Garmin? Una puta pasada Loco Está guapísimo Es lo que esperaba O sea, es el 1 Mucho más grande Mucho más ágil Mucho más rápido Mucho más violento Mucho más Todo Eso sí Es un poquito más fácil Que el primero Porque no te mueres Con pinchos Ni te mueres con abismos Y no te mueres Con combates ¿Cómo decirlo? En el 1 Te solías morir Con ciertas Lack de animaciones O no sé cómo decirlo ¿Sabes? A veces con los controles Te morías más de la cuenta Pero aquí no Aquí el personaje responde De puta madre Se mueve súper bien Tienes diferentes armas Tienes un montón de habilidad Está guapísimo, tío Está guapísimo Y por cierto No me dieron clave Garmin Me lo compré, tío No me dieron clave Me lo tuve que comprar, tío Dije, paso Me lo compro Ya está ¿Es necesario ser el 1? ¿Es muy directa la historia? Sí La historia es una continuación Directa absoluta del 1 Yo recomendaría jugar al 1 Si tienes tiempo Y te apetece Yo te recomendaría Jugar al 1 ¿Para qué son estas plataformas? Mira, tenéis el 1,75% de descuento en Steam O sea, no hay excusa Jugadlo ¿Esto para qué es? ¡Ja, ja! ¡Cabrón! Vale Atajo Darte un beso Y verte marchar Voy a explorar un poco todo, ¿no? Tú muertos, puto Aprovecha el bus Soy una putita Soy una putita cagona, gente No, no responde Hay que llamar a hacer la respuesta Vale Vale, ¿qué moveré? ¿Cómo muevo eso, tío? ¡Ah! Vale Campana Ok ¿La campana ¿Para qué es? Ah Para la parte de abajo ¿Cómo hago esto, chicos? Uy, esta campana No me sirve para llegar No No sé cómo abriría esta campana, tío O sea, esa puerta Que diga No llego a tiempo No llego a tiempo Ni de coña No llego a tiempo Ni de coña Creo que no puedo Progresar por aquí Hola, Alice, cariño ¿Cómo va el juego? Vale De puta madre Estivisio Me falta lo de No puedo Me falta lo de la rama verde Esa Aquí igual Y por allí no puedo subir tampoco No puedo hacer nada por aquí Me falta un poder, sí Me falta algo No, no puedo romper el piso Voy a ir por aquí Creo que se puede ir por aquí Y si no, pues Si no, esta zona es imposible de hacer Supongo Por ahora Vale, mira por aquí Esto no lo he explorado Vale No, ¿qué es eso? Voy a one shot Hijo de puta Ah, mira donde hemos llegado Al mar de ¿Qué ha hecho esto aquí? Vale Hemos conectado con el mar de ceniza O mar de ¿Cómo era? Mar de tinta, ¿no? Un teleport Tañir del retorcido ¿Eso es una habilidad o algo? Sí Invocas una campana fantasmal Cuyo tintineo Causa daño místico A ver si hay algo en la orilla Vamos a ver No, igual hay un NPC o algo, eh Tienes razón Qué susto me ha dado No Nada, por ahora nada Puedo abrir la puerta de abajo ¿Por qué? ¿Puedo utilizarlo como habilidad? No creo, ¿no? Por favor Para Gracias Yo creo que tengo que irme a otra zona, eh Chicos Yo creo que hay que ir a otra zona también Hay que ir al bosque Seguramente allí encontremos lo de las arsas estas Aquí no hacemos nada Aquí tenemos que irnos ¿Qué coño acaba de hacerle? No le ha hecho nada No le ha hecho nada, tío Al bosque es más rápido por el elevador Ya, porque quiero ver qué hay aquí Aquí no podíamos ir Ah, esto es otra zona Las calles de los velatorios Podemos ir ahí Vamos a la calle de los velatorios Aunque yo tengo la impresión De que es por la Por el bosque Es por el bosque 100% seguro No sé qué hace la campana Te prometo que no sé qué hace la campana Es que no parece que la campana haga nada Invocas una campana fantasmal Cuyo tintineo causa daño místico Canto una campana incierta Que atornaba con el glamour de un antiguo y sagrado icono Antes se entonaba en presencia de un símbolo Pero nadie queda ya capaz de hacerlo No se puede mantener Buena idea A ver No Para algo servirá Me cago en Dios Joder Mi problema era con instant gaming No con string elements No con string elements Ah, lo de los juegos Claro Sí, instant gaming Sí Exclamación instant Vale, déjame ver un momento Gente A ver si el tipo me deja volver al bosque Aunque debería ir a recuperar mi culpa Pero ¿Podemos volver? No me deja volver No me deja volver O sea, no me da la opción de volver Está el plasmus allí regalado de precio Ya y en steam también Pero si queréis comprarlo con mi enlace Tenéis el juego baratísimo Tío O sea, está el plasmus 1 a nada de precio A 3 euros en instant gaming Tío, mamá Marca de martirio Tío, creo que deberíamos darle alguna habilidad Tengo 10 marcas Vamos a darle algo, tío No seamos gilipollas tampoco ¿Esto qué es? Aumenta la defensa base Aumenta el daño de fuego A ver, todas las habilidades Me sube la polla ¿Esto qué hace? Reduce la mitad el tiempo requerido Para cargar veredicto O sea, esto Vale Pulsa revés en el aire Para encender veredicto Con un rápido golpe aéreo Guapo Y lo puedo apagar, ¿no? Pulsa revés Tras un ataque en el suelo Para cancelarlo ¿Cómo? A ver No sé cómo se hace No entiendo Ah, cancelarlo Vale Ah, creo que es así, ¿no? No entiendo Pulsa revés Tras un ataque en el suelo Para cancelarlo A un poderoso golpe Que enciende o apaga El veredicto No funciona, ¿eh? No funciona No sé Y de las espadas Es que las espadas No me gustan, tío Lluvias tocadas No me gustan mucho Las espadas Para, para, bruja Malvalis ¿Cómo estás, cariño? Vale Vale, ahí me falta No funciona No funciona, ¿eh? Ah Vale Ahí me ha salido Pues no lo sé, Alice Déjame ver luego, ¿vale? Cómo estoy de ganas De ganas y de tal Porque quiero darle Mucha caña a esto ¡Un portal! Pregunta ¿Nos vamos al bosque? Sí, ¿no? Vámonos al bosque, tío Vamos a terminar el puto bosque Creo que es worth it terminarlo ¿Tienes tiendas en este place? Sí Hay un vendedor ambulante Que va con su hermano Con su hermano Mellizo No sé qué Y te vende cositas Y luego una señora Que tiene un brazo así Largo Que también te vende cositas Están en el pueblo Genial, hijo No, la señora de la tienda La gitana no está allá Su función la cumplen los mellizos Joder, este cuervo Me va a dar toda la vida, tío Me va a dar todas y cada una De las veces el cuervo este Pregunto, ¿eh? Este también me da Ah, no, ya no Chúpame la al bobo Sí, voy muy rápido Como se la comen los cuervos Me flipa, ¿eh? Vale, tenemos el camino de arriba Y tenemos este de aquí Que no fui yo A ver qué hay aquí Señor Vale Joder, perro Aquí arriba hay algo, ¿eh? Una hermana ¿La escucháis? Está allá arriba, ¿eh? ¿Cómo llego arriba, tío? Vale, espérate Quiero hacer primero lo de la hermana Un segundillo Vale, por ahí es la puerta Me cago en tus muertos Para ¿Cómo llego a la hermana, tío? Me hace falta una especie De salto doble o algo, ¿no? Vale, no puedo llegar arriba Me hace falta un salto doble O algo así ¿Todo no puedo llegar? Me hace falta un salto Me hace falta un salto stimuli Y nada Pero no se va No tengo Sí, pero no tengo ¿No se va? Suscríbete Tenemos que ¿Es por aquí? Tenemos esta salida también Morid, pelotudos Justito de guardado Me gusta, me representa bastante Me pone bastante cachondo Las cosas como son Y por aquí conectamos con las rajas Con las rajas y ruinas Y aquí hay una entrada Pero me suda la polla ¿La gran espada es lo que hago un salto? No, es una habilidad seguramente El doble salto o algo así Es literalmente una habilidad Porque al principio del juego conseguimos una habilidad Que era nueva habilidad desbloqueada Tal cual, nueva habilidad Bueno, por Dios Ay, por favor, querido La prueba de tiempo no era por esa salida Es un poco más abajo No, pero es que no puedo llegar, ¿no? No puedo llegar a la prueba de tiempo Sé que es por aquí abajo Pero no puedo llegar a ella Me hace falta un salto doble Me hace falta un salto doble Kazuki, ¿qué? ¿Cuánto tiempo, no? Mamahuevo Otra prueba de estas Ok Hostia, me he... Me he roto la cara, eh ¡Ay, Dios mío! Casi ¿Se podrá hacer? Muy al límite, ¿no? ¡Ahí estamos! ¡Go! ¡Dasheando! Sí, señor ¡Me quemo! ¿Cómo se pone por llevar zapatillas, no? ¡Vale, se caía la música Zona nueva Corona de torres Mamá ¡Qué maravilla de música, por Dios! Ah El disco de sangre es la mejor habilidad del juego Vale, camino por arriba también Ajá ¿Esto dónde conecta? ¿Conectará con el ascensor de abajo Con el que utilizamos para llegar al bosque? Correcto Conecta con este Adiós, Malvalich Gracias por esta visita tan breve Pero tan bonita ¿Qué pasa con lo de las hormigas? Es una promo que tengo que avisaros mañana De cómo se hace Pero si queréis ir descargándola Y ir haciéndolo ¿Qué pillado? Pergamino del anciano Pergamino del anciano Manuscrito que pertenece al irascible anciano Que mora en el caserío de los nudos de oro Contiene una lista de nombres Que llenan el pergamino de tinta De principio a fin Esto es del viejo, ¿no? Del hermano El texto era ilegible Escrito con una carigrafía irregular y nerviosa Las letras se entrecruzaban Se superponían Se desviaban Algunas eran tan pequeñas Que apenas se distinguían Había trazos torcidos Manchas de tinta corrida Raspaduras Parecía que el autor Hubiera escrito con prisa Con miedo Con angustia O tal vez con intención De confundir De borrar De ocultar Es el de la señora, ¿no? ¿Ya lo has hecho, Alfredo? A ver Puto Alfredo, loco Aquí no me sale, ¿eh? Que hayas llegado todo A nada For the swarm Queen level 5 Me sale en 0 Igual tarda en actualizarse El del anciano era un pañuelo Verde azul Joder con el fuego, loco Espérate A ver si es que tarda En actualizarse ¿Lo has completado Ahora mismo, Alfredo? En plan ¿Ahora ya? Pues igual tarda un poco En actualizarse Espérate Gente, ¿qué puedo ofrecer A la gente que me ayude Con la promo Del juego de las hormigas? Es como el de Rise of Kingdom Y el Call of Dragons ¿Vale? Para los que hicisteis la promo Que me ayudasteis con la promo Del Rise of Kingdom Y el Call of Dragons Me han dado otra, ¿vale? Que es de unas hormigas And Kingdom O no sé cómo se llama, ¿vale? Pero no puedo ofrecer case Porque me falta todavía Dar case a la gente De la promo de antes ¿Qué les puedo ofrecer, tío? Cromas del emporio De la esencia Lo de la hormiga laranja Tampoco sé lo que es, Fredo ¿Qué puta idea? Una sub de regalo Pero yo no sé Si a la gente le motive eso Lo que había pensado es Yo qué sé Sortear entre la gente Que me ayude Un juego de Steam A elegir Y ya está ¿No? O sea, el que le toque Pues un juego de Steam El que quiera Sí, cualquiera El que quiera Pero no a todo el mundo Sino entre todos los que me ayuden Sortearlo para uno Para dos personas No puedo para todo el mundo No soy rico Me muero Gente Con sentir que ayudo Esto me vale Qué bonito, Fredo ¿No? Qué humilde, coño Aprended un poco de él Aprended todos un poquito de Fredo Mira, otro árbol retorcido Gente, hay que conseguir Lo de los árboles retorcidos Ya Vale, tenemos un camino aquí Yo creo que un beso tuyo Se puede Se puede negociar Se puede negociar ¡Eh! La última arma No habrá obtenida Ruego al alba Ruego al alba Es el arma más equilibrada De tu arsenal Tras sus vastos filos aserrados Se esconde un arma versátil Capaz de combinar potentes acometidas Sin dar un segundo de tregua Al enemigo Un pacto de sangre Permitirá que las heridas De los enemigos Sanan Sanen las de su portador Aquí no hay nada Vale Sí, es como una cimitarra ¿No? A ver, un momento Ruego al alba Puede destruir ciertas superficies Que son impenetrables Alcance una gran altura Y combina bajo X Con ruego al alba Equipada Si se realiza la altura suficiente El peso del pecado Arrasará con todo A su paso al caer Me pone cachondo A un nivel Nada, me pongo cachondo Ahora mismo Nada, me pongo erecto Chaval Polla tía esa Me ha dejado un camino abajo, eh Relámpago vitrificado Aumenta ligeramente La resistencia Al daño del relámpago Camafeo que guarda El estertor final De una horrible tormenta El pequeño espejo En su interior Fue suficiente Para contener el relámpago Y así mantener siempre vivo El recuerdo de aquella noche Dependiendo del arma Que elijas Será diferente Donde empieces Puede ser, eh No lo tengo claro Pero es posible Esta es mi arma Esta arma Si me gusta Perro Mira que aquí, ¿no? No, ahí no puedo llegar No hay forma de llegar allí Que nos lea ¿Qué pasa? Que sí Que se Que se puede romper Las ramas con esto Ya lo sé No, doble salto No tengo Si ya lo hicimos antes Lo de romper Eso Citro Si me lo ha explicado El juego Dejadme pensar Qu Y no lo ha explicado Que se puede romper Que se puede romper Que se puede romper No, no lo haces No Ahí está Ah, vale Vale, un segundo Puedo subir así Así Aquí, aquí Y aquí sería Me haría falta la primera, creo Yo creo que la primera hay que dejarla arriba ¿Cómo lo veis vosotros? La del medio hasta arriba Puede ser, sí Claro Así ¿Qué listo soy, coño? El guía Ah, pero esperte un momento Que hay más camino para arriba ¿Cómo? ¿Cómo que hay camino para arriba? ¿Cómo que hay un camino para arriba? Ah, vale Ah, vale Pero es como para caer, ¿no? Como que caes desde allí Ok, ¿qué me estoy dejando? Es ascensor que no sé dónde conectará Ni para qué es exactamente este ascensor Me estoy dejando aquí un camino también Sí Sí, me han dado otro totem Pero solo me lo puedo poner con el Con montañés Coño, me ha dado por el culo Ok Ok Hay que mover esa plataforma Ok ¿Por qué no puedo? Joder, pero es que tengo que hacerlo muy rápido No consigo hacerlo bien No consigo hacerlo bien esto Joder, qué bueno soy Llavera ¿Al veneno del qué? Invoca un recuerdo de ponzoña Que causaña en mi asma a su alrededor Canto grabado a pluma y circuta Y circuta en un regio que toma un ponzoñado El antiguo monerca se sentaba en la oscuridad cada noche Para escribir sus envidias en letras de hiel Ah, que puedo moverlo Me gusta ¿Qué pasa, Godwick? Vale ¿Qué más queda? Me queda este camino aquí abajo Me queda este camino de aquí Mira, ¿quién está aquí? Esta corona de bellas edificaciones fue construida para poder estudiar el brillo sobrecogedor Que hacía intuir la forma de una basílica que una vez unos fervorosos devotos Atestiguaron haber presenciado Nunca nadie había podido ver aquello de nuevo Hasta ahora El milagro nos bendice a todos al revelarnos lo que ha estado oculto Invisible Y prohibido Echad un vistazo a nuestro escaparate Aumenta la resistencia el daño de fuego No nos quedan más artículos Volved más tarde, pues Volved más tarde, pues Penitente ¿Tienes algo más? No nos quedan... Volved más... Rápido Espirran Otro teleport Fantástico Estamos a punto de llegar al tercer boss Pero Vamos a hacer una cosa, gente Vámonos al principio Y... Vamos a pillar otro matraz Vamos a comprar cosas que hagan falta comprar En fin ¿Cuántas hermanas hay aquí? Unas cuantas ya, ¿no? Tributo Para honrar Para honrar Sí Hay que hacer cuatro tributos aquí Ahora podrás viajar a la ciudad desde cualquier prete Tributo Para honrar Ahora rellenarás tu fervor al descansar en cualquier prete Ay, mierda Hay que buscar más hermanas Vale Me tengo que quitar la culpa, tío ¿Esto qué coño era? Confesor El confesor Y esto Las mejoras de vida Vale Deseáis entonces, Apple Sea, pues El sacramento Vuestra culpa ha sido espiada Mas Permanecerá conmigo hasta mi fin Pues este es Mi propósito designado Ahora Marchad con sosiego Cómo mola ese personaje Me encanta la voz de Anthony Hopkins Te lo prometo O sea, del actor español Que doble a Anthony Hopkins Me encanta su voz, tío Por aquí no es, ¿no? ¿Cómo abrimos esta puerta, gente? Tiene que haber alguna campana por aquí, ¿no? ¿Creéis que hay alguna campana por aquí? No tiene pinta, ¿no? Dile a tu nueva bebé O sea, la habilidad de la campana Ah, vamos a probarlo de la campana Es verdad Buah, como la campana active esto Me corro, eh Era muy bonito para ser verdad Cali es ornamentado Ahora mejoraré la luz vital De vuestro interior Vida máxima ¡Toma! Esperaré a que me traigáis más cálices Entregar cáliz Esperaré a que... No tengo Y receptáculo sí que tengo Traedme más No tengo ninguna de las dos cosas Traedme cáliz No quiero ver cómo termina esta Yo tampoco A esta tía la van a despellejar Como a un conejo Ya verás A esta la van a despellejar Como un conejo Puto juego turbio La madre que me parió Vale Eh... Hay que ir para acá Buena rap Dora Eres gilipollas Javier No tengo ninguna de las dos cosas ¿No? Ni recuerdos Ni herramientas ¿Deseas mejorarlo? Vale El reta Aquí Y me voy a meter esto por el cup ¿Esto ya lo tengo equipado? Aumenta el daño místico Y yo Velando vuestro féretro No me apartaré de vuestro lado Mientras dure vuestro largo sueño Mientras la suave luz del padre Nos ampare Hasta vuestro ansiado despertar Y entonces Mi piel se marchitará Y mi voz tras el mimbre Se apagará por siempre Pues así está escrito En los eternos pergaminos El guía Este es ¿Cómo era? Diogracias O algo así ¿No se llama? Vale Me falta esta loca Aumenta la probabilidad De golpe crítico De usar pregarias Me la pongo también ¿No? Que el asma Vale Esto es una suma blasfemia Sí señor Vale ¿Podemos subir Y hacer cositas ¿O no? Viajar a la ciudad Vale Ya estaría ¿No? Volvemos al sitio Donde estábamos Algo raro pasó Cuando juntaste Dos del mismo tipo ¿En serio? Ah mira Se han unido Es verdad Se han unido ¿Por qué? Se han unido Con una cosita ahí Te lo dijeron Al inicio ¿Sí? Si las usabas En combinación Esas habilidades Tenían un plus Vale ¿Y cómo sé yo Cuáles combinan? Se combinan efectos Pero no sé cuál Claro Un segundo ¿Por qué no puedo Bajar por aquí? Ah ya ya Es por ahí Por el ascensor Atentos Me ha gustado Me ha gustado verte jugar Porque hay algunos streamers Que juegan regulinchi O se ponen a hacer El gamba Con cosas que no vienen a cuento Gracias Raddora Muchas gracias Coño Gracias Lindo Coño Por esas palabras Joder Ahora sí Cojones Soy medio gilipollas Soy medio imbécil Correcto Para mí Todos son cariños En este chat Toda la gente Este chat Es bonito Y la quiero mucho Vale Tenemos el camino Después de esto También tenemos por aquí A la derecha Quiero ver ¿Qué hay debajo De este ascensor? PRT Zona nueva Zona nueva Ah no Atajo ¿No? Atajo PRT ¿Qué pasa? ¿Qué tal está el juego? Pues un 14 sobre 10 Espectacular Es el 1 Es el 1 Pero mejor en todo Gente Joder Que paz Vale Voy a buscar agua Mientras respiramos Un poquito de paz Y ¿Qué pasa? Aquí afuera ¿Estás jugando? ¿Me vuelve? Madre de jesús, gente No os hacéis una idea del vapor Que hay en esta habitación O sea, el vapor caliente que hay aquí dentro Vale Ahí, para subir por ahí, ¿lo veis? Qué bonito el fondo, ¿no? Está lindo el fondo Y eso que está difuminado por el enfoque Pero bueno ¡Ah! No tan bonito como eres No mientas ¡Olé! Cuando vas a la ciudad se puede avanzar ¿Estamos en la ciudad que está sostenida Por los tres gigantes? No, no No es esa ciudad Buenas, Heria Nana incompleta Otra nana más Hay que llevarle las nanas a esta mujer, ¿eh? Manuscripto que pertenece No Mi niña corría por la orilla clara Bajo negras hojas Hojas Bajo negras hojas Bajo largas ramas Déjame ver A ver si se actualizó aquello, tío A ver si funciona Vale Fredo Si me sale Uno de cinco Fredo No sé si estás por ahí todavía Pero uno de cinco Lo que no sale es lo del ataque No sé si lo has hecho El ataque y tal Y lo de la hormiga naranja Que no sé lo de la hormiga naranja, tío Eso no tengo ni puta idea de lo que es Una legendaria ¿Y cómo coño consigues una legendaria? ¿Se puede hacer eso? O sea, ¿se puede hacer eso free to play? ¿Es gacha el juego o no? Ah, sí que es gacha No jodas Vale, pero no, no Yo quiero algo free to play, eh O sea, quiero que lo hagáis free to play No quiero que le metáis dinero a ningún juego Dale, cabrón Suma blasfemia Eh, aquí me falta una habilidad, eh Otra nana incompleto Vale, otra parte de la nana ¿Qué viste, niña mía? En el reflejo del agua ¿Qué se llevó tu risa? ¿Quién te robó el alma? Qué lindo, ¿no? Hostia, se viene vos, eh Gente, se viene vos Pero, Fredo Mi pregunta es ¿Podrás conseguir una hormiga naranja De esas especialistas Jugando free to play? O sea, ¿la gente podrá hacerlo? Aunque sea con la reina al 10 ¿Tú crees que te la darán? O sea, garantizada Quiero decir Sí se puede, se puede Vale, pero ¿a qué nivel te la dan, tío? Garantizada, quiero decir No en plan random Quiero saber si te la dan garantizada A X nivel, ¿sabes? A ver si les digo Vale, vale Si alguien quiere hacerlo Ya lo descargué Cuando acabas el stream le doy Si alguien quiere hacer lo de las hormigas Esa es una promo que estoy haciendo Un juego de móvil, ¿vale? Es con el móvil, por cierto No empecéis en móvil Y tenéis que subir al nivel 5 Y conseguir una hormiga naranja ¿Vale? Una hormiga naranja No sé qué nivel lo hacen No sé si alguien quiere experimentar Buscar y explicarnos a los demás Pero con hacer eso es suficiente ¿Vale? Y lo que lo hagan Entre todos los que lo hagan Sortea un juego de Steam El que quieran Hay garantizada Es en el móvil Sí ¿Y cuál era el comando, tío? ¿Cuál era el puto comando, tío? Bueno, estaba por ahí, ¿eh? Era de string elements el comando Mira, ahí está Ahí está ¿Se alguien quiere ir haciéndolo? Debes tener 14 hormigas Y tengo una naranja ¿Y eso es muy difícil, Fredo? Y la última que desbloqueas es naranja ¿Y a qué nivel es eso más o menos, Fredo? ¿A qué nivel es eso? Qué grande eres, Fredo, tío Vale Mientras averiguáis y hacéis todo eso Bienvenidos al tercer gran boss Vivo 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 de nuevo Dentro de esta ingrata y fría Envoltura metálica Vivo En esta cárcel Con la forma de lo que hace mucho Fue mi cuerpo Vivo Y siento que estoy dirigido Por fuerzas que socavan mi albedrío Lo del centro Lo del estómago es una cabeza, ¿sí? Vivo Aunque al cerrar los ojos En la noche íntima Tras mis párpados Sigo muerto Ah Me cago, Dios Vale, voy a intentar jugar a Parris Mierda De hecho vale el Parris No Joder ¿Cuál es el puto botón del Parris? Coño, no me acuerdo No lo uso nunca Qué malo soy, joder ¿Qué coño es esto? Pongo a Parris ¿Qué acabo de hacer? Soy bobo Gente Tiene otra fase Qué hijo de puta Tiene otra fase No Ah Ah, no Estoy vivo No será verdad, ¿no? No será verdad, ¿no? No Ok No Que tiene tres fases Tiene tres fases Tócate los huevos, tío Vámonos Me ha gustado Me ha gustado pelear con esta espada, eh Me ha gustado Este ataque no lo hiciste antes tan rápido Me ha gustado 碍 Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado En Això Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado laufen Reheil Pele Me ha gustado Mi harga Me ha gustado E Atlanta Gracias por ver el video. ¿Cómo te he puesto, mamá? ¿Cómo te he puesto? Me cago en tu puta madre. No la cagues ahora, tío, que lo has hecho perfecto. No, me cae encima. No, me cae encima. No, me cae encima. ¡No! ¡Ay, como he esquivado! No, me cae encima. Te juro que ni me creo como he toqueado ese último golpe. ¿Cuando me cargo así con el arma, tío? O sea, pero en las dos primeras fases me lo he follado, ¿eh? Sed testigos de este velatorio antes de mi travesía final. Me encanta este actor de doblaje. Mi cuerpo me ha sido devuelto al fin. Soy ahora dueño de estas carnes, de este temblor, de esta agonía. ¡Qué dulce el dolor cuando es el nuestro! Penitente, que venís a testigos de este milagro, el o aquí, pues. Pero el milagro, que concede y arrebata su gracia con inescrutable albedrío, vio empañada su voluntad por el influjo de tan larga ausencia. Errando en su recién creada obra, conferiría a aquel hijo, tan propio como ajeno, la terrible condición de la deformidad. Ese es el niño que nació, ¿eh? De los padres, que lo podían engendrar. Como una enfermedad contagiosa, se extendió por nuestra tierra haciendo crecer sus semillas malditas, cual heridas en una espalda flagelada. Ese es el niño que... Bueno, niño. El moribundo día declina ya a su luz celeste, haciendo cerrar mis ojos. Abra el milagro sus negras puertas, que yo marcharé donde espera este terrible sueño, que nunca despierta. Nah, increíble. Pues hemos matado a los tres grandes voces iniciales. Corona de torres. Quedan las palomas esas, son cinco. El testimonio completo os ha sido revelado, y la figura contrahecha del testigo ha bajado finalmente. Las tres grandiosas figuras de piedra de la familia se han humillado ante todos nosotros. Elevad vuestra mirada, pues la deslumbrante belleza de la zona superior de la ciudad del santo nombre os da la bienvenida. Ahora marchad. Que la duda no deje en vos su desapacible impronta. El testimonio las celebra ahora. Tú sigue los tutoriales, Zapis. Tú sigue para adelante. No entenderás. Ah, mira. ¿Os acordáis que nos rayamos todos aquí? Vale, y ahora podemos ir aquí abajo y hacer esto. Ah, mira, podemos ir aquí. Bueno, de hecho me marca que tengo que ir ahí. Prrrr, de. Ciudad del santo nombre. ¿Dónde hay un...? Lleva mucho de juego. Cuatro horas. Guajiro. Un poco bastante, Diego. ¿Y cómo coño llego allí? ¿Cómo llegamos ahí, panas? Si vas por la hermana para ver qué te dan con esa tercera. No, no he conseguido más hermanas. Llegué tarde. ¿Cuánto de juego llevas? ¿Qué pasa, Guajiro? Pues gracias por esos ocho meses. Llevamos cuatro horas, tío. Hemos matado a los tres bosses iniciales. Y llevamos explorado el 45% del juego. La mitad. ¿Dónde estaba la señora de la mano? ¿Era esta? Sí, creo que sí. ¿Lo subirás a YouTube? Sí. Mañana. Vamos a tener que re-explorar zonas. Vamos a tener que re-explorar zonas, ¿eh? Para conseguir a las hermanas perdidas y... Pues todo lo que haga falta. Vos señaláis. Buah. Ventana, ventana. Clamidio se ha suscrito con el puto Prine. Grande, coño. Muchas gracias, Clamidio. Bienvenido, tío. Vale. Creo que voy a comprar todas las figuritas, ¿eh? ¿Cuántas tengo? Hostia, me he quedado tieso, loco. Me he quedado... Hostia, me he quedado tiesísimo. Me he quedado tiesísimo. Calentada, ¿no? Me he calentado un huevo. Aquí. Entre mis... Vale. Podemos ir a Madre de Madres, sí. Madre de Madres, nos falta esto aquí. Alguna cosilla por aquí, pero nos faltaba esto, ¿no? Vamos a Madre de Madres, ¿no? El boss final es una cosa loca. No me... Spoiler, por favor. Cero spoilers, por favor, chicos. Sed buenas gentes, no me hagáis spoilers. Compra la calavera que te dará más para comprar. La calavera. ¿Qué calavera, loco? Ay, coño, aquí envía... Oye, aquí hay que darle los putos nudos para que me den cuentas de... Una de las semillas para el que muera en el secreto. Las veladoras brotarán para aquel que necesite la genuina protección. A la vieja de las nanas, puede ser. ¿Qué me ha parecido el juego? Una puta maravilla. La vieja de las nanas. Esa donde cojones estaba, tío. La vieja de las nanas, ni puta idea de dónde estaba, ¿eh? Vale, pues tenemos que ir aquí abajo, ¿no? Tengo que ir desde más alto. ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahora sí, papito! ¡Mierda! ¡Mierda! Las nanas se ven suaves. El juego entero es muy bueno. O sea, es muy fluido todo. Es un tesoro, ¿no? Por lo que veo. ¡Ajá! Ah, bueno, de hecho, había que hacer esto. Bajo sus suelos. ¡Ah, que no puedo volver a subir! Eres gilipollas, Herrier. Te faltó esto por explorar. Eres gilipollas. Eres más tonto que un pie. Es verdad, puedo tepearme. Espérate. ¿Cómo se sabe esto? No, coño. La ciudad no era. ¿Qué pasa aquí? Eh, ¿dónde estoy yendo? Seguí un poco. Me cago. ¿Qué pasa, Morsanaito? ¿De cuánto te has perdido? Sí. Eh, vale. Quiero explorar esto. Esta magia me encanta, tío. El disco este me parece la hostia. Ah, no puedo subir. 2.000 lágrimas. Y esto conecta con... Ah, conecta con esto. Ya está. Vámonos para abajo. No sé si eres de canal. Yo acabo de ver lo del sorteo y ya de paso me paso por el directo. Sí, el sorteo no lo he hecho todavía. Por cierto, recordadme el sorteo. Vale, recordadmelo, por favor. Vale, ahí no puedo llegar. Uh, mira quién tenemos aquí. Penitente, nuestro vínculo nos llevó a la victoria, mas no fue aquella la que ansío. ¿Sería vuestro deseo que continúe con el relato de mi promesa? Sí. En efecto, fue la voluntad del milagro la que hizo tañer aquella campana. Pero no fue sino el pecado de la señora lo que hostigó dicha maldición. La señora, la mujer más bella que moraba en el palacio a orillas del lago, vivía para admirar su propia belleza, la misma que ella creía insólitamente divina. El reflejo del lago en el que se miraba le devolvía su propia hermosura con más intensidad y esplendor, manteniendo la embelesada durante días, deseando aquella perfección reflejada para sí misma, rogó al propio lago que nadie más pudiera ver aquel reflejo. Al mirarse una vez más, vio cómo su rostro se deformaba al son de unos terribles tañidos provenientes de la campana hundida del lago. ¿Deseáis que me una voz en vuestro siguiente enfrentamiento? Ah, que se viene un voz. Allí me encontraréis y en comunión lucharemos. Que se viene un putísimo voz. Aquí había una puerta. Supongo que... Vale, es por la izquierda. Tenemos un puto tele por aquí, loco. Ah, el afilador. Este lo vi en el trailer. Oye, no. Sin presentación ni nada, perro. Loco, no me... Vamos a ver. Oye, eres muy molesto, eh. Vamos a ver. No tengo más curas. No tengo... Me cago en la puta, tío. Vale. Vale, es duro este, tío, eh. Es duro. Dead. Eh... Utilizar el fuego. Yo creo que con el fuego le puedo hacer bastante daño, eh. No tengo más. Y aquí estás comiendo, perro Venga, ya Es que no me sé los ataques, loco ¿Qué coño? Venga ya, tío Hasta que flipas el boss, eh Arde, hijo de puta, arde No Como esquivado Ay, tenía que haber dolleado En lugar de saltar Vale, lo tengo hecho, lo tengo hecho, eh Tío, pero es que Me faltan potis, eh Me faltan putas potis Tengo solo tres, muy pocas No Has comido polla ahí, eh En serio, tío Tira y vuelta, tío ¿Qué haces, querido? Está muerto, chicos Fácil, ¿no? A la primera Derrota al sentinela del esmeril En España No sé si lo sabíais, pero en España todavía existe la profesión del afilador Y en los pueblos Pasa el tío silbando Llegó el afilador El afilador, no sé qué O sea, eso ocurre en España todavía No sé si lo sabíais ¿Qué coño es esto? Cuán sombrías e inciertas son las estancias donde el milagro permite vernos y hablarnos Aún pasadas las muertes Aún pasados los sueños Es el niño que nació, ¿no? Penitente Estamos en la capilla de las cinco palomas Y ante vos se halla la voz relatora del testigo En algunas partes de México también, en bicicleta Todo lo que queda de mí es testimonio Pues mi difunto cuerpo Yace expuesto en esta urna de cristal y oro ¿Mi difunto cuerpo? Volvéis del largo soñar Para evitar el nacimiento Necesitaréis la lengua incorrupta que mis restos aún albergan Cuyos susurros prohibidos Os guiarán por el camino para tan comprometida tarea Liberad a las cinco palomas Y la urna que contiene mi reposo se abrirá Despertad ahora de este sueño Las cinco palomas, una lengua de no sé qué Hermano, hábleme en español Ya la tienes, lo de la lengua Me suena que sí, ¿no? Lengua perforada del mentiroso No, pero esto es un objeto de... Esto es una reliquia de las de aquí parte Objetos claves son estos Baral templado, semilla de cera... Me mato Ah, vale Una habilidad nueva Esto es una habilidad nueva Paso de ceniza Con esta habilidad penitente podrá realizar un salto en el aire ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Ahora sí es un verdaderómetro y venia Estoy buscando puertas secretas, ¿vale? Ahora es un verdaderómetro y venia 11 de... ¡Me cago en la puta! Aún quedan bebés de estos ¡No! ¡Hostia! ¡No llego! Tengo que llegar, ¿eh? Cuesta, pero seguro que llego Ahí está Soy imbécil por buscar puertas secretas Donde no hay puertas secretas Vale Es que, fíjate Yo habría puesto ahí Ahí a la izquierda En esa pared de allí Habría puesto una puerta secreta Fíjate Yo la habría puesto Aquí Aquí hay una pared secreta Aquí Tócate la polla Ah... Pues con el salto doble Podemos hacer muchas cosas Sobre todo llegar aquí ¿Qué pasa? Hostia Hostia, con el salto doble Podemos alcanzar un montón de cosas Que nos faltan, ¿eh? Pero muchísimo Mira, aquí me faltan cosas también Me falta un montón de cosas ¡Mamá! Marcada de martirio ¿Qué ítem, Citro? Ah, vale Ya, ya, ok Sí, sí, ya sé lo que quiere decir Nos falta una habilidad más Que es esta, ¿no? Esas cosas de ahí Vale Pues podemos hacer una cosa Y es... ¡Olé! ¡Olé! La novicia extática Esa que hace Aumenta el poder de aturdimiento de tus ataques 25% Pues me gusta más que... Que lo del daño místico y eso Perdón ¿En qué os puedo? Ah... Darte un beso Y verte marchar Tío, pero como puedes saber las combinaciones Cambia de posición A ver ¿Qué tal el backtracking de Elder Lilies? Tiene backtracking Pero a mí Elder Lilies Se me hizo tan pesado, tío Eh, combinan estas dos ¿Y qué ganan? ¿Pero qué ganan, tío? Conjunto Es que, claro No sé qué es lo que ganan, tío Anda, mira ¡Ah, mira! Favor de Gregal Aumenta la fuerza de veredicto Favor de Cierzo Aumenta cualquier fuente de daño elemental Lo que pasa es que ¿Cómo conoces las combinaciones? ¡Ah! Mira Aquí está Eh... Vela Espada Calavera Pluma Y aquí circulito Vale Ahí lo tenemos Vale Y luego le das aquí al RT Y te pones Las resonancias Se llaman Que las manos ¡Qué guapo, ¿no? ¡Qué guapo, tío! Vale Vamos a explorar esta zona Guapísimo, la verdad Fragmento cristal bañado en plata Trozo de un espejo que antaño reflejó dos lunas y un gran tormento Su punta afilada es capaz de marcar su plata en otros cristales Cuando el sentimiento de culpa me atravesó el pecho, escuché la voz del milagro Una voz que se hacía entender sin sonidos ni palabras Me habló de una penitencia en la que mi cuerpo crecería como una gran estatua Que se vaciaría por dentro dejando solo los huesos forrados de un rojo terciopelo Y en la que mi piel se desplegaría como un largo manto mostrando mi esqueleto hueco ¿Por qué no me reconoces esto? Un segundo, chicos Ahora Vale Quería hacer trozos explorados No es la descripción de la que te sube la vida Podemos ir a verlo Manto más despelleje más mostrar el esqueleto a la señora de la vida Mi piel se desplegaría como un largo manto mostrando mi esqueleto hueco Pues se la podemos llevar La parte superior de nuestra ciudad La que una vez fue inalcanzable Insondable Ha descendido Incontables leyendas relatan los secretos que el Oalto ha escondido y custodiado Durante lo que se asemeja a una eternidad Es la propia ciudad la que se postra ante tantos feligreses Invitándonos a presenciar desde más cerca el nacimiento del hijo ¿Qué santidad nos aguarda ante nosotros? Echad un vistazo a nuestro escaparate A ver de resistencia el daño de mi asma No nos quedan más artículos Volved más Va a haber mi asma Tócate la polla Ya subí el cico Con eso ya ayuda Me ayuda más con lo de la hormiga naranja Zapitz O sea, lo que de verdad necesito es que la gente encuentre Consiga una hormiga naranja Es lo que más me ayuda Espera, porque te lo agradezco, ¿vale? Así ya lo recogí Como llego hasta allí No puedo, ¿no? No puedo No puedo llegar ahí, ¿verdad? De ninguna manera No puedo llegar de ninguna forma, ¿no? Vale, vamos a ver lo de la señora esta Es por aquí abajo Baja, coño Salimento de cristal Me he bañado en plata Con este cristal marco E imbuyo vuestros matraces Con la plata Y la bilis Qué asco El poder curativo De los matraces biliares Ha sido mejorado Solo el milagro Podrá saber cuántos cristales Han sido bañados Con su gracia Solo el milagro Traedme No tengo nada No tengo nada, ¿no? Esperaré Traedme Vale Al principio del juego El salto, hombre, seguro Al principio del juego Seguro que me hacía falta mil cosas A ver si le han despellejado Un poquito más No, no Está igual Está igual, creo Vale Vale, pues Gente Hay mucho por hacer Todavía, ¿eh? Joder Sí que hay por hacer Un cristo, tío Tú, ese Déjame ver una cosa Esto no sé si llegaba Con el salto doble Esa pared allí Creo que sí, ¿verdad? Ahí estamos Este es nuevo Uno rojo Cómo te vacilo Saltante por encima Madre de jesucito Qué fuerte es Coño No me pongas aquí Y ese pedazo de ostión En la boca Me ha volado los dientes Y me ha sacado los ojos ¿Dónde era? Aquí, ¿no? Vale Descansa aquí, por favor Descansa aquí Que no vuelve a pasar Gracias Madre jesús Tengo miedo Tengo miedo ¡Viva! ¡Ejecución! Venga, hijo de puta Qué suerte Lo de la ejecución ¿No? ¿Qué haces, bobo? Vale Lo he entendido Pero me hago el lío Cambiando de arma Vale ¿Y esto? Ruego al alba ¡Level 2! Habilidades de nivel 2 Pues claro Tengo que desbloquear Las anteriores, ¿no? Aumenta la capacidad De aturdir Pulsa rebelde En el último momento De cadena de contraataque Devastador Vale Aumenta la capacidad De aturdir Qué guapo, tú ¿Para secreta? Nada Vale Esto está hecho ya Aquí ya no hay nada más Yo creo que esto está a explorar Al 100%, ¿no? Los bajos suelos estos Vale ¿Qué queréis que hagamos? Volvemos aquí al principio Vamos a explorar todo esto Quiero hacer un Vamos a volver a todo este comienzo A ver si me he dejado Me he dejado muchas cosas ¡Ah! Que guarde ¡Ah, claro! Espérate, es cierto Un poquito de backtracking Gente Y lo iré dejando Dentro de un ratillo Que estoy ya bastante agotado Tengo un montón de calor Aquí ni nada El sorteo En cuanto acabe ¿Vale? En un ratito ¡Ah! ¡Puto! ¡Ajá! No podemos llegar ahí arriba En serio, tío De ninguna manera ¿Qué hay que hacer para el sorteo? Ya lo veréis Es fácil No os rayéis Ah Hace falta las cosas amarillas Estas, tío No podemos hacer nada Sino amarillo esto No podemos hacer nada Loco Aquí no se puede hacer nada Aquí tampoco ¡Me cago en Dios! No, arriba no puedo hacer nada Ah Esto es lo del salto doble ¡Ah! ¡Qué pocho! ¡Ah! Hay algo más que me esté dejando Descansó el silente Aquí fue el primer voz ¿Os acordáis? ¡Ah! Aquí ¡Oh! Las plataformas amarillas Tío Aquí hay algo Ah, no Bueno, están aguantando Están aguantando eso Y aquí ¡Ajá! Una hermana ¡Agradecidas! 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 Beso fervoroso Beso fervoroso Mierda ¿Y allí cómo se entrara? Trozo de tela usado por las altas entidades Para limpiar su mano después de haber sido besada ¿Cómo podrían descubrirme si soy igual a las demás? Todas somos bellas y gratis Ah, esto ya lo vi Es lo mismo Beso fervoroso Son dos Vale, no hay nada más aquí, ¿no, chicos? La tumba Vale, ni nada más aquí Pues aquí nos falta lo de la mierda amarilla esa Aquí tampoco sabemos lo que hay porque está... es un vacío O sea, es un... no se puede ir por ahí Aquí puede que haya cositas En el bosque, aquí... ¡Ah! Aquí nos hacía falta un salto doble, ¿os acordáis? Aquí nos hacía falta... es hacia... Hacia... Y aquí también, aquí también, aquí parece que también Esta es la zona por la que tenemos que ir ahora Aquí hay muchos juegos... mira, jardín de los altos coros Ah, aquí era el enano, el niño Las nanas, ¿podemos ir a por las nanas? Sí ¿Alguien se acuerda de dónde estaban las nanas? O sea, la nana En contra El TP, tío Las nanas, ¿dónde están, tío? Si alguien recuerda dónde están las nanas, voy, ¿eh? Pero es que yo no me acuerdo Ah... no me acuerdo dónde están las nanas, tío Podríamos ir a este teleport, recorrer esto... Aquí hay una hermana Justo abajo Por aquí Suelta, coño La movilidad es una pasada, sí Da... da mucho gusto a la movilidad, ¿eh? La música, qué maravillosa Además, estamos pillando cositas por el salto doble Puede que sean aquí Hay una hermana donde tenés que recuerda... Eh, sí En la casa, ¿no? De la vieja De la vieja y el hermano Vale, profundo la mente Voy a ir aquí Si no es aquí Bajo aquí O aquí Quizá No Tiene que haberlo marcado en el mapa, tío Tiene que haberlo marcado en el mapa, ¿eh? Voy a poner un iconito, joder Baja, coño De la madre Escucho un susurro ahí, pero... Ajá Me falta una nana Vamos a marcarlo, ¿vale? Voy a poner... Esto No, esto no Esto Señal de NPC, ¿vale? Voy a ir a ver qué es esto Ya que estoy aquí ¡Ah! Vamos a guardar aquí la partida por si acaso Vale Y ahí... Ah, aquí estaba lo del bosque Y allí no puedo llegar, ¿no? Bueno, aquí puedo hacer... Igual puedo hacer una cosa Aquí nada, ¿no? Ah, por arriba Igual por aquí puedo subir de alguna manera Olé ahí, cabrón Olé ahí, puto perro sucio Ah, pero si no llego, de todas formas ¡Gente, no llego, de todas formas! Hace falta algún dash En el aire, ¿eh? El otro es para subs No Si no... Ah, esta zona no la hemos hecho Ey, buenas tardes Cuando anochece encima de las tejas Amanecen mis faroles Es su luz la que nos guarda En este sombrío rincón Lleno de viejos rosarios La de los rosarios Mi nombre es Sagrario Anudar rosarios Es mi penitencia Y no puedo servir a una causa más virtuosa Que la vuestra Penitente Si me entregáis los nudos Aumentaré los misterios de vuestro rosario Para que os llenen de consuelo ¿Poseéis nudos de rosario, penitente? Ahora, dejad que mis manos anuden un nuevo misterio en vuestro rosario Bien Ahora, das en el aire, imposiblemente Vuestro rosario ahora tesora un misterio más Machueca, no era necesario Pero ahora que lo has hecho Que te has suscrito en ese Prime Los suscriptores tendrán doble posibilidad de ganar Grande, machueca Creo que solo tenía dos, ¿verdad? Se apaga una vela Vuestro rosario ahora Os esperaré a que me entreguéis más nudos Para aumentar los misterios de vuestro rosario ¿Cómo se ve este juego? ¿Mejor que el 1 y será comparable a Hollow Knight? Es mejor que el 1 Muchísimo mejor que el 1 en todo Y comparable a Hollow Knight, sí Es mucho más Metroidvania que el 1 Pero muchísimo, muchísimo más Es una maravilla de juego Te lo prometo, eh Cómpratelo con mi enlace a Instant Gaming Coño Es un gilipollas Bueno, me acaba de quitar toda la vida Con la peste esa Con la peste a culo Vale Más peste a culo, loco Más plataformas amarillas Deberías marcarla para no perderla Está marcada ya, mírala Está marcada además con un rosario Así que guay Hostia puta Ah, no, este no es el fuerte, ¿no? El fuerte era el rojo Mira, a mí que esta plataforma esté aquí ¿Qué es eso? Ah, un zoom normal Ah, un zoom muerto, loco Vale, habitación cerrada Bien Ay, tío, me cae el brazo Ah, un momento Segundo Uy, ese piso lo vi como agrietado Y dije, uh Igual lo puedo romper, ¿sabes? ¿Algo por ahí arriba? Hay algo ahí arriba, eh Eh, hay algo ahí arriba Joder, hay un objeto tocho ahí arriba ¿Qué pasa, Kuramei? Dante se ha suscrito con el Prime también Muchas gracias, Dante Ajá Ajá Te chupo la verga ¿Cómo es esta vaina? ¿Cómo es esta vaina? En el juego ya soy 5 Pero no soy hormiga naranja Hostia, agradecería mucho Que intentéis sacar la hormiga naranja, eh Tío, no sé cómo llegar ahí No puedo, no llego Me quiero morir Bueno, voy a dejar aquí un secreto Vale Hace falta el dash, ¿no? El de las hormigas Un momento, gente El de las hormigas sale de vez en cuando Porque no tengo comando Es este, ¿vale? Es un juego de móviles Que si conseguís una hormiga naranja Que es subiendo de nivel en el juego Me ayudáis un montón Y además entráis Sortearé un juego de Steam Entre la gente que me ayude Pero bueno Mañana subiré un vídeo Mañana haré un canal en Discord Y hablaremos de ello y tal, ¿vale? Aumentan considerablemente Los puntos de martirio obtenidos ¿Qué son puntos de martirio? Ah, sí, ya me acuerdo Aumentan ligeramente Las lágrimas de enmienda obtenidas Miasma, fuego, relámpago Fuego Doble de fuego Miasma Un momento ¿Tienen combinaciones también? Ah, no Vale ¿Cuál es el arma que me ha gustado más? Esta El mazo, este Gente ¿Esto es una sala secreta? No El mazo es mi arma favorita Con diferencia Vale Citro Ponlo Bueno, si puedes traducirlo Bueno, da igual Tú ponlo así Ey, ¿qué es esto? Patio sombrío Penitente Este no es lugar para nadie ¿No veis que la muerte respira este mismo aire que seca en nuestras gargantas? ¿Qué pisa estos mismos suelos? No se oyen siquiera los llantos a los muertos Pues aquí hasta los llantos están prohibidos Yo permaneceré en la sombra tras estas rejas para que no veáis mi enfermo rostro Pero aunque no hay nadie que logre a lo largo de su vida saber verdaderamente quién es ¿Puedo deciros de mí? ¿Puedo deciros de mí un nombre? ¿Qué tenebroso suena un nombre? Cuando se dice en esta oscuridad Puede que tenga algo para vos Si es así tomadlo y marchaos ¿Cuál? ¿No notáis como la muerte nos envuelve y nos da cobijo? ¿No notáis como nos seca hasta el llanto de nuestros ojos? Ella es mi prisión Mi compañera Mi guarda Pues todo lo muerto me acompaña Y lo que aún no ha muerto No tarda en morir a mi lado ¿Qué pecados cometí para tan severa penitencia? ¿No notáis ella? ¿Qué pecados? Cali es ornamentado para un... Vale Lanza un disco kermesía hacia abajo Que recorre el suelo y causa daño místico Esto es magia El veterano Aumenta la fuerza de Sarmiento y Centella Aumenta la fuerza de Ruego al Alba Voy a llevar el Cali Vale, gracias Otro NPC, ¿no? Bueno, gracias Zapit Pero... Vente al Discord, Zapit Vente al Discord Y mañana voy a hacer un canal y subir un vídeo Explicando cómo se hace el tema de la hormiga Y todo eso, ¿vale? Porque es lo que más me ayuda realmente Lo de la hormiga A la ciudad No, todavía no Me quedan cosas por aquí Mira, te lo he explicado cura main Gracias, cura Con 15 hormigas normales te dan una... una naranja Mira, hay un rosario aquí Qué bonito detalle Coño Yo digo que lo del espejo ese Es irlo esperando a que regrese O sea, entrar varias veces en él Igual ese hombre tiene razón Igual ese hombre es más listo que todos nosotros juntos Ah, te manda muy abajo, ¿no? Claro, te manda muy abajo Es imposible, ¿cierto? Silencio, gente ¿Qué pasa, esquina? Que entre quien busca el recogimiento Va a ser un boss Milagro Que poseéis las llaves que todo lo abren Y las manos que todo lo cierran Acoged a vuestros siervos Penitentes Que venís en busca del luto Tras nuestros negros velos Encontrad a mis hijas Apagad la luz de los sirios Que las acompañan Solo así podréis entrar en su duelo ¿Qué? El velatorio no está preparado aún Penitente Encontrad a mis hijas ¿Qué? Es la madre de la obra de teatro andaluza Que no recuerdo el nombre Pero está buena ¿Está buena la madre o la obra de teatro? Joder, ¿pero qué es esto, loco? Y para vuestra ser Soy el agua Para vuestro frío Candela Oh, dejad paso al que aún no me conoce Al que aún no me ha besado Peligrés Que venís en busca de mi dulce bendición Arrodillaos Y posad vuestros labios Sobre mi santa blancura Bien Sentid como mi gracia Os llena de regocijo Solo yo soy vuestro amparo Solo yo Vuestro consuelo Bienaventurados Los que me veneran Pues ellos sentirán mi favor El favor De la santidad misma Eh Más fervor Sentid como vuestro fervor Exuda Por cada fisura De vuestro metal Y regocijaos Penitente mío Os continuaré asistiendo Si me entregáis Vuestros besos Sentid peniten Penitente Entregadme vuestros La puerta está cerrada con llave O sea que hay un camino aquí Mama Durante el luto del marido Una hermana le roba Un momento ¿Qué estás contando ahí? A la casa de Bernarda Alba Era Bernarda Alba esa Y durante el luto del marido Una hermana le roba El novio a otra Pepe el Romano Me acuerdo de eso Porque lo leí en el instituto Pero Voy a poner aquí Vamos a poner aquí Cadáver Y poco más Tenemos que hacer aquí ¿Qué pasa? Tiene que haber una campana En algún lado cerca Gente, tiene que haber una campana cerca En alguna parte Porque si no esta puerta como se abre ¿Sabes? Tiene que haber una campana en algún lado Coño, hijo ¡Heniel, hijo! Coño, que parecen gilipollas Salud máxima, papi ¿No tiene un receptáculo extra? No Vale, pues solo nos queda pues reexplorar Por ejemplo, todos los acueductos Reexplorar los sagrados sepultos Madre de Jesús Rejas y ruinas Aquí parece que también cosas de salto doble En el bosque los había También había una hermana silenciosa de esas Aquí también me hacía falta Había una hermana de hecho Y la corona de torres Posiblemente nos haga falta algo aquí, ¿no? Y luego pues nada Esta zona, chicos 52% del mapa 52% O sea que todavía queda esto que estáis viendo El doble ¿Entendéis? O sea, esto que hemos explorado ya El doble Está bien En la marido tienes un camino que cruza el centro Aquí Sí, sí, aquí Y aquí también O sea, todavía me queda mucho Pero voy a dejarlo por aquí, ¿vale? Voy a hacer el sorteito Y me iré a la cama, chavales Porque estoy ya cansado Tiene true ending Tiene dos finales este juego, sí ¿Hemos guardado? Sí Qué maravilla de videojuego, ¿eh? Qué locura Qué rico Qué miserable Disfrutado Voy a poner el ending Para no tener que renderizar Y vuelvo, ¿vale? Espero que lo hayas disfrutado Dejate un puto like Y vente a Twitch Gente, decirle a la peña que venga a Twitch Por favor, comentádselo Si no se lo decís, no cierro vídeo Y no hay sorteo tampoco De nada en la moneda Eso es Haced caso Haced caso De nada en la moneda